Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Señores y señores, estamos muy contentos porque, una vez más, es jueves, jueves de invasiones. Aquí con el señor Christian Nader comenzamos esta emisión matutina aquí en su No FM de confianza. Jueves 6 de septiembre, señores y señores, a las nueve de la mañana, con veintitantos minutos. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo estás, Christian? Muy bien. Hola, Benjamín. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué has hecho? Pues, lo que cualquier persona normal haría. ¿Qué es eso? Digamos, satisfacer mis necesidades básicas. ¿Has comido? ¿Has dormido? ¿Has defecado? He defecado. He vivido, Benjamín. Y aquí estoy listos para emprender un triste viaje por un tema... A mí me choqueó muy, cabrón. Yo estaba muy choqueado. Ah, ya. De inmediato. No me quieres contar algo más de tu vida. Pues es que es muy... Algo que hayas visto. Algo que hayas visto. Alguna película, alguna serie, algo divertido. Porque es un tema feo el que vamos a tratar el día de hoy. Fue un tema violentísimo. Visualmente fue horroroso. Fue horroroso. Una serie. Estoy viendo una serie hindú de horror. Ajá. Y como que los más... Cuando están actuando, como que parece que van a empezar a bailar. Ajá. Pero como que de pronto bajan el ritmo, ¿no? ¿No será tu prejuicio que asumes que en cualquier momento bailarán? No, se llama Ghoul, la serie. Ghoul. ¿Está buena? Es hindú. No... Está... Hay mucho cliché. Ajá. La encontré en Netflix. No tenía nada que ver. Y dije, voy a verla. No pierdo nada. Y... De hecho, Ghoul es una palabra justo... Justo de origen árabe. Ajá. Creo que... Y con antecedentes de otras lenguas semíticas. Se trata de que en una prisión están torturando unos presos. Creo que son de un... Como de un grupo islamista en la India. Y entre ellos hay un hombre poseído por un demonio. ¿What? Sí, sí, sí. Y también como que está ahí inserto el tema del supremacismo hindú. Que rechaza todo lo que no sea justo hinduista. Entonces, está interesante, pero sí hay mucho cliché. Pero de pronto hay una escena en que parece que van a empezar a bailar todo. Ya sabes, ¿no? Muy Bollywood o Tollywood. Pero no. Se contienen y logra seguir como una serie en un ritmo tradicional. Pero es muy interesante como la... Pero también tiene... O sea, imita mucho los clichés del cine estadounidense. Y más que nada del cine japonés. Ah, ok, ok. Pero es interesante acercarnos a otro tipo de cinematografía televisiva, ¿no? Otro tipo de emoción, otro tipo de sensación. Otro tipo de forma de abordar el séptimo arte. Pero sí están muy infectos de todos los clichés, digamos. Como estadounidenses y en este momento también japoneses, ¿no? Como que es muy difícil hacer un cine. El cine de horror es muy difícil de hacer. Más que nada porque sí sigues los patrones que se han establecido desde hace décadas. Y en el caso, por ejemplo, de cine japonés desde finales de los ochentas. Pero pues es un buen intento. De hecho, no recuerdo... Hay más películas hindúes, de hecho, de horror. Pero, por ejemplo, en el caso mexicano, si tú te das cuenta en los últimos años, como que todas las películas que han salido al mercado, digamos, cine comercial de horror, como que son refritos de cintas gringas o refritos de cintas japonesas. Ajá. Utilizan los mismos, justo, los mismos estereotipos. Más que nada mujeres en pena. Por lo general son mujeres en pena espíritus de mujeres o espectros de mujeres que buscan la venganza de alguna manera. Pero, por ejemplo, eso de la venganza es muy del cine japonés de horror, muy en la cultura del shinto japonés. Y no tanto del cine estadounidense, como que el cine estadounidense es más del espectro que busca en la tierra realizar una misión. Pero bueno, no sé por qué se me ocurrió contar sobre una película. Porque estamos platicando, estamos teniendo una conversación del día a día. Agradable. Por cariño. Ajá. Una conversación cariñosa. Sí. Entonces, de hecho, sí, bueno, hablando de cosas más horrorosas de la vida real, sí, de todo, lo decía en un hilo que puse ahí en Twitter que... Estaba bueno tu hilo, por cierto, eh, felicidades. Gracias. Qué pena que se te ocurra escribir hilos y no artículos hechidos para tu no FM de confianza. No es que no, no es que... A ver, no es que... A ver, vamos a poner los puntos sobre las IES. No es que no, no es que no sé, no es que no quiero escribir artículos luego, pero luego tengo tantas cosas que hacer, estoy tan abrumado a veces. Ajá. Que concentrarme en algo que requiere... es que cuando hago un artículo o escribo cualquier tipo de texto... Ajá. Tiene que ser perfecto. Yo sé que no son perfectos, pero en mi cabeza, en el momento que los estoy fraguando... Tienen que ser excepcionales. Tienen que ser excepcionales. Y como no me puedo, nunca, ya lo habíamos hablado, creo, tocado alguna vez, no puedo sintetizar. Ajá. Es muy difícil. Lo hemos... hemos sido testigos. He tenido muchos problemas, por ejemplo, cuando estaba en la licenciatura, así entregaba unas cosas así súper... para una sección amarilla. Ajá. Y los maestros me decían, está muy bien lo que haces, pero tienes que hacerlo más... tienes que sintetizar mejor. Es como que quiero abarcar casi casi, es un compendio de historia universal, casi casi. Y luego sí quiero escribir, pero cuando empiezo a escribir algo, de pronto me dan las 3 de la mañana, llevo 10 cuartillas, siento que está mal y lo borro todo. No, hombre, ¿cómo crees? ¿En serio? Sí, me han pasado esas cosas. Yo creo que tengo más... ¿Y sufres? Así regresas, ah, no, no, ¿qué es esto? Sí, 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 digo, ¿por qué estoy escribiendo esto? Esto está horroroso, no merece la pena del público, de los lectores, y yo creo que tengo como unos... no es broma, fácil, unos 50 borradores. Mi querido Nader, qué extremo eres. Sí, entonces... Tú podrías decir que en tu proceso creativo hay mucho dolor. No, hay mucha inseguridad, yo creo, ¿no? Ajá. Sí, soy... ¿Tiene sentido? Más que nada inseguro, porque no sé, como estoy fuera de la academia, no sé si realmente estoy como calificado para escribir texto de cualquier índole, ya sea amateur o meramente lúdico, no sé. Pero para mí lo ideal sería de cada tema que hablamos aquí escribir un texto. Claro. Pero luego es bien difícil. Es muy complicado, mi querido amigo. Y además, súmale el ajetreo de la vida diaria. La modernidad, amigo. La modernidad. Que luego andaba pensando en la modernidad urbana de la periferia mexicana. Ajá. Yo luego me pongo a ver los conflictos en lo que el mundo, digamos, más real y más terrenal en un, digamos, por decirlo de alguna manera, rural o en otros países. Ajá. Lo que se enfrenta a la gente común de a pie día a día, digo, lo que vivimos no es nada, ¿no? Creo que nos asustamos demasiado. Y todas estas crisis existenciales que requieren de psicoanalistas, hasta terapias más conocidas o cualquier cosa, creo que es meramente del mundo occidental. Y creo que México, en los últimos 30, 40 años, está como imitando nuevamente los patrones de los países más, digamos, entre comillas, industrializados, desarrollados. Creo que la vida podría ser más sencilla, a veces. Siempre podría ser más sencilla, amigo. ¿Qué podría ser más sencilla en tu vida, por ejemplo? ¿Qué te podría aligerar? ¿Ser millonario? ¿Tú piensas que eso podría...? Sí, bueno, no sé si millonario, pero tener dinero como suficiente para librar el mes, sí, sin duda. ¿Eso es un objetivo a corto y largo plazo interesante? Sí, yo creo que de todos, ¿no? ¿Qué otra cosa podría aligerar tu vida, más allá de lo material, mi querido amigo? Más allá de lo material... ¿O lo material es, en realidad, el punto de inflexión ahí? Yo creo que sí. La piedra en el zapato. Yo creo que a partir de lo económico y de lo material sale todo lo demás. Pues creo que hasta en este caso, hasta problemas de salud. Incluso, ¿no? Claro. Entonces, sí, mira, mira, no le pido al cosmos, no le pido una riqueza rockefelleriana, pero sí le pido como paz en la economía familiar del día a día. Te lo mereces, mi querido amigo. De hecho, íbamos... Te lo has ganado. Íbamos a hablar de rockefeller y... Hoy íbamos a hablar de, justamente, de estas familias locotronas de... del mundo, pero... Y lo cambié a último momento, lo cambié ayer en la mañana. Se me ocurrió hacerlo. Y bueno, de hecho, sí, íbamos a hablar de rockefeller un poco. Y ahora sí, ¿por qué lo cambiaste, mi querido amigo? Porque pasó algo desastroso esta semana. Sí. Y luego podrían decir que somos, o más bien que soy, en mi caso, demasiado como superficial al centrarme tanto en temas, digamos, se incendia un museo. Me dirían, sí, pero a diario matan a cientos de personas. Por supuesto, le hemos hablado aquí, bombardeos aquí, por allá, represión en el caso mexicano de lo que pasó en Ceú, por ejemplo, en pleno 2018. Y sigue habiendo legiones porriles en Ciudad Universitaria. Que es impresionante, ¿no? Impresionante. A veces están de otra década. Pero es lo mismo, o sea, salen con los palos y con cuchillos y todo. Parece que estamos en el finales de los 60, principios de los 70. Sí, escalofriante. Y lo peor de todo es que todo el mundo tenga identificado. O sea, tanto en las redes sociales, incluso ya se han dado... ¿Tú estudiaste en la UNAM? ¿No, verdad? No, yo estudié en la ENA. En la ENA, claro. Los tengan plenamente identificados a los personajes estos. Y en el caso de rectoría y de las autoridades de la UNAM, no sepan ni quiénes son. No, claro que saben. Por supuesto que hay gente implicada en la Universidad Nacional. Sí, salieron de inmediato las caras, los rostros identificadísimos. Sí, modo de seguridad. Los nombres. No sé si, por ejemplo, una organización por real como a la que se enfrentó la universidad esta semana, tenga un formato tan para este siglo o tan para esta década. No, porque ya la facilidad de los teléfonos inteligentes pues ha mantenido en el radar muy claramente los rostros de por lo menos 15 individuos que están ahí identificados en fiestas reggaetoneras y también lanzando bombas por morto o con palos y demás, ¿no? Pero sí, a mí fíjate que me desconcierta, me llama la atención y también me saca mucho de onda porque no sé, yo creo que mucha gente está en esta paradoja o más bien en esta interrogante, ¿de qué sirvió? ¿Cuál fue el mensaje? Ahí me pierdo un poquito. ¿Cuál fue el mensaje que se trató de mandar esta semana en la Universidad Nacional? ¿Por parte de los porros? De los porros o de la gente detrás de los porros o de rectoría o del gobierno saliente o del gobierno entrante o de las autoridades universitarias o de los mismos estudiantes. Me pierdo un poco porque parece un acto tan irrefrenado y tampoco... Sí, está como mal... Tampoco tan mal planteado y de tan pésimos resultados. Sí. Porque no lograste ni asustar a nadie ni desconcertar a nadie. Enardeciste a toda la universidad, no solamente eso, sino que identificaste a toda la organización de choque supuesto. Sí. Que tienes para defender qué propósitos en el CCH Oriente. Tú ahí, con tu cerebro súper elaborado y a veces un poquito conspiracional. ¿Un poquito? ¿Has pensado al respecto? Porque yo sigo muy perdido. Yo creo, uno que estos, los muchachos, bueno, había unos muy niños, unos casi casi que... Sí. Con esta cara aún en la plena adolescencia, con cara grande y cuerpo delgado. Que no pueden mantener su cabeza, no se pueden mantener en pie por el peso de su cabeza. Pero también había unos ya más fósiles, ¿no? Había como un tipo de unos veintitantos, se veía más maduro. Claro. Yo creo que unos revelan que son, justamente como lo acabas de decir, muy primigenios para esta época. Sí. Una mentalidad muy primigenia, muy porril, setentera, ochentera. O sea, me suena a decisión de líder estudiantil afincado en el porrismo de más o menos sesenta y tantos años. Sí, sí. Diciendo, nos la pela el mundo, nos los vamos a chingar, ¿no? Así me suena exclusivamente a eso. Y así como, oiga señor, pero ¿qué onda con los celulares, los videos? ¿Qué va a pasar cuando nos identifican? Son todos alumnos inscritos en la UNAM, por cierto. Sí. Los porros estos. Bueno, si vamos. Creo que están ya en proceso de expulsión. Pero... No, lo de la expulsión es lo de menos. Sí, claro, ¿no? Pero me suena a un güey diciendo, no, 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 nos la pelan, nos la pelan. Sí, sí. Que se me hace raro, ¿no? Porque... O sea, idealizando todo esto deberían de, justamente, un intervención judicial, ¿no? Sí, claro, porque históricamente los grupos porriles estaban muy ligados a, justamente, rectoría. Sí. ¿No? Pero... En este caso no son de universitario. Pero en este caso está rarísimo. Yo creo, y lo empecé a leer, estoy sacando conjeturas muy repentinas, pero también probablemente haya grupos de partidos involucrados, ¿no? Ajá. Se veía que el PRD, ¿no? Y el PRD, en parte, pues, también... Algunas de las tribus del PRD, las que aún sobreviven en la Ciudad de México, en el Valle de México, en este caso. Y yo creo que están... Tiene que ver justo con la coyuntura un poco... No creo que tengan tanto con la coyuntura oficial de la política por el triunfo de Morena y todo esto. Sino más bien creo que, en el caso de los jóvenes, los que están apenas iniciando sus estudios, como que por los resultados que vieron en la política, digamos, oficial, como que los se envalentonaron justamente para denunciar lo que pasa en sus escuelas. Y a partir de esto hubo una reacción de los porros, como ya lo dije, muy primigenia, muy violenta. O sea, es violenta, lo vemos ahorita, es muy violentísima, pero si ustedes comparan lo que era antes un movimiento porril, como que esto lo veo de medio decadente, ¿no? Ok. Porque eran mucho más violentos en los setentas. O sea, estábamos hablando de hordas y hordas de porros. Sí, 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 eran... Recuerden este, el día de Corpus y todo esto ahí en Cansa de México, Tacuba, que salían persiguiendo a jóvenes y todo esto, pues era brutal, ¿no? Pero sí se ve bien decadente como... algo bien decadente para esta época, ¿no? Sí, sí, rarísimo, rarísimo. En fin, mi querido Nader, pero junto a este ataque se incendió el Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro. Sí, y hablando de eso, yo creo que mucha gente supone que es como... te puede entristecer o dejar en shock que se incendie un museo mientras hay masacres en... En todo el Orbe, incluyendo México, en Yemen, Siria, bla, bla. Bueno, y constantemente lo denunciamos aquí. El punto es que eso no te puede desensibilizar para que el patrimonio de innumerables culturas... A mí, por ejemplo, lo que me dio mucha... me llegó mucho, pues por ejemplo, tenían el... En este museo, en el Nacional de Río de Janeiro, tenían cintas de audio y de video donde los pueblos amazónicos, algunos ya extintos, hablaban, o sea, y traducían los... No, no me digas eso, no lo había leído. Y creo que no lo tenían en digital, solo en la... Cintas de lenguas perdidas, ya. Entonces ya se perdieron definitivamente después de esto, ¿no? La historia, la historia se las comió. Entonces, y si te pones a analizar el proceso, desde hace años estaban denunciando en el museo de las condiciones, ¿no? Se había reducido el presupuesto terriblemente. Aquí tengo los números, por ejemplo, cuando fue el Mundial, también para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 540 millones costó la remodelación del maracaná. Sí, esos números también los vi por ahí. Y el presupuesto que tenía los... No nada más este museo, sino muchos otros, era una miseria. Ni las migajas. Cuando fue los Juegos Olímpicos, cuando comien... No, perdón, no me acuerdo si el Mundial de los Juegos Olímpicos. En Brasil, en Río de Janeiro, están cerrados 12 museos, por falta de presupuesto. Y este museo no tenía Wi-Fi. O sea, ni tenía para publicidad. No tenía, ¿sabes para qué? Para activar las alarmas de incendios, por ejemplo. Y estamos hablando de uno de los museos más importantes de Brasil. Sí. No, es que es difícil compararlo porque dicen el museo más importante del continente. A ver, tiene un acervo gigantesco. Sí. Millones de piezas. Claro. Pero su importancia... Es difícil compararlo porque, por ejemplo, lo comparas con un Museo Nacional de Antropología, el de México. Ah, bueno. Y no hay comparación porque en este caso son puras piezas nacionales. Y en el caso brasileño es distinto cómo funcionaba. Porque era casi casi de estas... Era un gabinete de curiosidades. ¿A qué me refiero con esto? Los museos en el siglo XIX comienzan siendo algo así. Obviamente no había una museografía, nada de esto, sino la gente empezaba a recopilar cosas que les llamaban la atención, tanto de historia natural como de historia social, de historia universal. De hecho, este museo era sede de la Casa Real Brasileña de Pedro II cuando está el imperio. Para que no lo sepa, la casa reinante portuguesa se tiene que trasladar a Brasil, a la colonia, la Casa Braganza. Entonces acaba habiendo un emperador que es Pedro. Es con las invasiones napoleónicas, ¿no? Sí, justo. Salen de Europa para protegerse, ¿no? Ajá. Entonces gobierna desde Río de Janeiro y empieza a amasar justamente a la imitación de las casas reales europeas, que a fin de cuentas es una casa real europea enclaustrada en suelo americano, empiezan a recopilar artículos de todos lados, ¿no? Por ejemplo, hay un intercambio entre los protoarqueólogos italianos con los, digamos, los protoantropólogos o naturalistas en suelo americano que mandan artículos de las tribus amazónicas y ellos les mandan artículos de allá. En este caso, por ejemplo, tuite también, mandaron frescos de Pompeya que ven desenterrado de Eliseo. Eliseo, digamos, es el templo de Isis en Pompeya y estos frescos habían sobrevivido a la erupción del Vesubio hace casi dos mil años. Un acervo fundamental para la humanidad. Mi querido Nader, entonces, hoy hablaremos sobre museos. Museos en general. En plural. ¿Empezaremos, me imagino, allá en Brasil? Musea. Hablaremos de los musea. En plural, museo es musea en latín. En latín. Hablaremos de lo de Brasil. Va, va, va. Ustedes tranquilos. Dato cultural. Hay que alegrar un poco. Hoy nos dedicaremos a los musea. Mi querido amigo, ¿cuál es el recorrido más o menos que has pensado, cómo has pensado esta plática para que la banda esté preparada? Bueno, no vamos a hacer, no va a ser un tour de, vamos, en este lugar hay tal cosa. Ajá. No, no, no. Lo que quiero es una dura crítica a los museos. Ok. La actividad de los museos indianayonesca, que es saquear el patrimonio de países, digamos, que no están insertos en el imperialismo. Ajá. Y además de esto, hacer otra crítica justo a eso, que todo el patrimonio que hay en los museos, la gente piensa que están resguardados eternamente. A ver. Pero son finitos. Ajá. O sea, va a haber uno, lo que ocurrió en Brasil no es la primera vez que ocurre. No, no, no. Y hay hechos mucho más atroces, los vamos a analizar. Y justamente yo creo que los museos pueden existir, pero creo que deben de ser preponderante, importante, que se retome el papel de los pequeños museos. Los pequeños. Los museos locales, los museos regionales. Hay un museo, por ejemplo, en Japón, en una casita, que es el Museo Internacional de John Coltrane, que lo abrió un... Un aficionado. Un aficionado, un coleccionista, un coleccionista japonés, es decir, un coleccionista loco. Sí, porque siendo japonés. Sí, claro. Porque justamente fue él el que llevó a Coltrane a una gira a Japón hace muchos, muchos años. Sí. Y le conmovió tanto que Coltrane llorara en el monumento de Nagasaki, que dijo, no, este güey está en otro pedo, es Jesús resucitado. Y se volvió el coleccionista más grande en la historia de artículos de John Coltrane, discos de John Coltrane, parafernalia, memorabilia, música. Ropa, todo lo que tú busques que haya tocado alguna vez John Coltrane, salvo el cadáver de Alice Coltrane, está en ese museo, está en ese museo. Y es el intento también, llegar al punto de... al museo ridículo. El museo ridículo. Que si lo ves, por ejemplo, si tú vas a Europa o ves en internet los museos más novedosos en Europa, está el museo de la erótica, el museo de la marihuana, el museo de esto. Entonces, es como ir de un extremo a otro, ¿no? Del saqueo a la ridiculez. El chiste es amasar cosas. Siempre ha sido eso. Acumular. Acumular la acumulación y competir por ver quién acumula más, porque la competencia prosigue. Claro. Y mientras tanto, hay museos en estos países que han sido saqueados que no tienen nada que exhibir. Ahí está. Concretamente vamos a hablar del caso iraní, que es tristísimo. En fin, señoras y señores, ya tienen bien puesto el tema ahí sobre la mesa. Ahora, regresamos en un segundo. No se vayan a ningún lado. Recuerden que estamos en Invasiones con el señor Christian Nader. No se vayan. Vámonos con musiquita. Regresamos ahora sí con Musea del Mundo. Todo menos miedo. Tocaron la puerta, ¿verdad? Sí. Ahorita ahora. Con la media hora. Sí. ¿Qué es eso que suena? Valencia de oro. Gracias. Estamos de vuelta, mis queridos gorillas. Esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes de la Ciudad de México. Cagamos el fondo. Pero todo bien. Ahorita lo logramos resolver. A ver, espero ver. Un fondo extraño. Sí, no, la verdad es que pensé que estábamos poniendo otra cosa, pero no. Estamos poniendo un programa mítico aquí en... ¿Dónde? En tu No FM de confianza, en la N Grande de México, mi querido amigo. La N Grande de México. Sí, así es. A ver, espérate. Ahorita lo vamos a resolver. ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Ay. Qué raro. A ver, ya está. A ver, espérate. Listo. Ideal. Perfecto para hablar de justamente lo que vamos a hablar, museos. Esta mañana, musea. Musea esta mañana aquí en su No FM de confianza, en la N Grande de México. Que por cierto, queridos amigos, 29 de septiembre ya está reveladísimo el cartel que nos acompañará esa noche allá en el Foro Normandie. 29 de septiembre, a partir de alguna hora de la noche ya les iremos contando. Pero sabemos desde ya que van a estar con nosotros Keith Cobra de Los Ángeles, Tiz Santos de Tijuana, el señor Augusto Bracho de Venezuela, el señor Andy Mountains de Marte para el Mundo, los señores de Teresa Cienfuegos y la voz gemela de Juan Gabriel. Así es, señoras y señores. Así es. Estará, es pico este evento. Por favor, no se lo pierdan. Necesitamos que nos acompañen. Es muy importante para nosotros, para celebrar con ustedes y demás. Y también recuerden que eventos como estos hacen que proyectos como estos sigan funcionando y sigan existiendo y sigan trabajando. Listo, señoras y señores. Mi querido Cristian Lader, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál es tu primer recuerdo de un museo? ¿Mi primer recuerdo de un museo? ¿Dónde va a ser agradable? A ver, bueno, sí, sí es un museo. Entre comillas. Pero me acuerdo mucho de niño que mi mamá me llevó una exposición en San Ildefonso sobre la tercera raíz mexicana. ¿Africana? Africana. La tercera raíz en México. Y los pies estaban abiertos y caminabas como sobre cristales en algunas partes. Y había como negros acomodados como viajaban en los barcos. ¿En serio? Acostados. Sí. Fue muy perturbador, evidentemente. Sí, 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 sí. Hay experiencias en los museos que son perturbadoras. Yo no considero que todos los museos son lugares como apacibles para pasar el tiempo. Hay unos museos muy oscuros. ¿Alguna vez también cuando era niño me llevaron al Museo de la Tortura? Ah, sí, sí, sí. Y tuve pesadillas durante meses, años, siglos. Soy una persona que se aferra mucho a ciertas ideas. Ajá. Y ciertos eventos, ciertas sensaciones me perturban profundamente. Ahí está mi querido amigo. Yo, el primero que recuerdo es el Museo Nacional de Antropología. Pero tengo, o sea, en los ochentas, tengo esta como visión de que voy, supongo que fue con mi padre, no sé. Pero son estos espacios como setenteros con madera y piso como de mármol o tipo mármol, como muy oscuro. Ajá. Y son lugares muy fríos del museo. Tengo esta visión de... Sí, son lugares frescos. Sí, son lugares muy frescos. Entonces tengo esta visión de estar totalmente solo entre piezas arqueológicas de estas inmensas. Como una sensación de pesadumbre, de extrañeza, que no entendía qué estaba haciendo ahí. Pero desde esa época, sí puedo decir que soy un museófilo. Me encanta estar en los museos. Son grandes lugares, pero yo los vivo de manera medio personal. Que creo que también es parte de visitar un museo. Sí, la experiencia. O sea, conozco gente que va a un museo, se pasea, revisa cada una de las fichas y demás. Yo más bien me paseo frente a las piezas y me expongo frente a ellas. Y si algo me llama la atención, le otorgo tiempo. Sí. Pero eso de estar dando vueltas entre piedras, que suena muy feo. Suena muy feo, Nader. Yo sé, ya me echaste una mirada de mucho juicio, lo lamento. Pero salvo que me llame algo muchísimo la atención, ahí es donde enfoco los esfuerzos de mi cerebro. Si no, más bien me paseo, veo, observo y me expongo ahí con ellas. Curioso, yo recuerdo también en la prepa, en un principio cuando estaba en prepa regular, no abierta, porque acá en la abierta, nos íbamos de pinta. ¿Eras un niño problemático? No. ¿No? ¿Diemportado? No como sui generis, raro. Digamos que nos íbamos de pinta, pero en lugar de, no sé, la gente se va al cine o algo así, acabamos en un museo. O sea, renunciábamos a la escuela para acabar en un museo donde también aprendes. ¿Se iban de pinta al museo? No mames, Nader, ¿en serio? Sí, sí, sí. Ay, guau. Vamos a aprender. Nadie nos vea que estamos aprendiendo y cultivándonos. Que sí, el museo es como de esas tres grandes instituciones occidentales, occidentales entre comillas, que es como la Santísima Trinidad de la Cultura Occidental, ¿no? Que está el museo, la biblioteca y la universidad. Sí, sí. Yo lo veo así. Sí tiene ese peso. Pero bueno, para que más o menos entiendan cómo vamos a abordar este programa, les voy a leer un texto. Hace 18 años logré visitar Atenas, la Acrópolis. La famosa Acrópolis. Y había una serie, está la Acrópolis, está, antes había un museo, la zona se llama Placa. Ok. Donde está la Acrópolis, que es la, digamos, la montaña en medio de Atenas, que Atenas ha devorado todo el patrimonio, digamos, de la Grecia helenística, clásica y arcaica. Y en esta zona, donde están hordas y hordas de turistas, me entregaron una mujer, recuerdo que me entregó una mujer ya de edad avanzada, probablemente arqueóloga, historiadora, no lo sé. Me entregó un volante, que aquí lo tengo, lo conservas. Lo conservas. Lo conservas. Tengo también esta como obsesión desenfrenada de todos los papeles que recolecto en viajes, los guardo. ¡Wow, maestro! Tengo carpetas guardadas con cientos de volantes, etiquetas, hasta tickets. Eso yo lo hacía antes, hasta que regresé de un viaje lleno de bolsas de Bolivia. De basura. Y fue muy aterrador, güey, la cantidad de bolsas que en algún momento había acumulado en ese viaje solamente, que dije, ¡nunca más! Y no he vuelto a tomar una foto en un viaje, por ejemplo, mi querido amigo. ¿Una foto? Una foto. O sea, todo queda en tu memoria. Y tengo mala memoria. ¿En serio? Así es. Yo sí, tiene... Entonces, por eso voy a lugares que a la gente le toma muchas fotos para decir, ¡ay, mira! Sí, cierto. Así es. Yo tengo la... También de los... Aunque yo sí tomo fotos y tengo como los recuerdos ya deformados. Ajá. Pues todos, ¿no? Todo recuerdo es una deformación, ¿no? Pero bueno, el punto es que me dieron este volante y dice, carta abierta al primer ministro de Gran Bretaña. A ver. Señor Blair, confío en ver los mármoles de vuelta en Atenas antes de morir. Si llegaran después, volverían a ser. Son palabras de Melina Mercury, ministra de Cultura, quien en 1982 planteó oficialmente y por primera vez ante la UNESCO el tema de restitución de los mármoles del Partenón. No obstante, pese a su apasionamiento y a la lucha que mantuvo en favor de la repatriación de las pies de Atenas, Melina no consiguió vencer la oposición de los británicos. Ella no está entre nosotros, pero hemos hecho nuestro sueño. Los mármoles del Partenón pueden hallarse aún en el exilio, dejos de su lugar de origen, pero la lucha por su restitución continúa. El Templo del Partenón, símbolo eterno del patrimonio cultural universal, reclama justicia ética e histórica. La violenta sustracción de las esculturas llevada a cabo por Lord Elgin en 1801 supuso una mutilación para el monumento y una afrenta para la cultura. La Federación Griega de Asociaciones de Trabajadores del Ministerio de Cultura, levantando la vista hacia el malherido Partenón, hace expreso su pesar y une a su voz a la de cuantos piden al gobierno británico la restitución de los mármoles del Partenón, al lugar al que pertenecen. En nombre de la cultura, apelamos al primer ministro de Gran Bretaña, señor Tony Blair, para que consientan devolver los mármoles a Atenas, no a fin de satisfacer el requerimiento de los griegos, sino de rehabilitar este brillante monumento, legado eterno y obra cumbre del arte respetada por y para todos. Ahí está. Hasta la fecha, 18 años después de que me dieron este volante, y más de 200 años después del robo de los mármoles del Partenón, y de todas las estatuas que estaban adentro, la mayoría, nos los han devuelto, por supuesto. Evidentemente. El gobierno británico se excusa en infinidad de cosas desde que la gente no los va a poder contemplar si están en Atenas como lo hacen en el Museo Británico. De hecho, no les estoy hablando de unos cuantos mármoles. De hecho, puse un GIF hace rato, no, ayer, para anunciar el programa. Yo no conozco el Museo Británico, pero es un pasillo gigantesco, y a ambos lados del pasillo están todos los mármoles del Partenón. Yo conozco el Museo Británico, pero no podría decirte que... Ah, claro, sí, es muy espectacular, ¿no? O sea, sí, es muy espectacular, pero no podría decirte que lo tengo aquí tan presente. Y esto se repite en todas partes del mundo, ¿no? Pero, a ver, como ya lo mencioné, el museo, junto con la biblioteca y la universidad, sí es como de esas instituciones ancestrales de, entre comillas, la cultura occidental, que se retoma más o menos a principios del primer milenio de nuestra era. Por lo menos la biblioteca y el museo. Perdón, la biblioteca y la universidad. El museo no tanto, el museo va a tardar en, digamos, en renacer en Occidente. No era lo mismo en el caso de, por ejemplo, los países islámicos. Los países islámicos son los que, los primeros en recuperar, digamos, el legado del universalismo helenístico, hablando concretamente de la universidad y hablando también de la biblioteca. Como ya lo mencionamos, la palabra museo viene de museión. ¿Qué es el museión? Es una palabra grea y posteriormente de ahí se toma a musea, que es romano, era como, no, está en otro contexto, por supuesto, en otro contexto histórico, que era rendirle honor a las musas. O sea, las musas me refiero a todas las artes. De hecho, dicen que el primer museo estaba en Alejandría. Esto no es así. Hay como muchísimos errores muy generalizados de que el primer gran museo está en Alejandría. No, Alejandría funcionaba distinto. Por supuesto, más que una biblioteca, era como una universidad. De hecho, fundada por Ptolomeo, los Ptolomeos Sotter, Ptolomeo Sotter es uno de los generales de Alejandro, de los diádocos, que en este caso le corresponde quedarse con el territorio de Egipto. ¿En qué serie hablamos mucho de Alejandro Magno? En Persia. Ah, claro. En la historia de Irán. En la historia de la iranofobia. Y siempre sale, ¿no? Sí. Bueno, la... Armón de Esmadrito. El acervo de la Biblioteca Alejandría, que de hecho no era una biblioteca, eran bibliotecas, se estima que era de entre 40 mil y medio millón de rollos. Oh, Dios mío. O sea, tenían una cantidad de conocimiento acumulada de todas partes del orden, no nada más del mundo de habla griega, sino de otros contextos. Escritos religiosos judaicos muy antiguos, textos de la India, textos de Persia, en fin, de todas las culturas que el helenismo intentó amalgamar, porque ese era uno de los proyectos de Alejandro, digamos, una... globalizar el mundo a través del helenismo, pero a fin de cuentas acabó siendo lo mismo. Alejandro acaba siendo orientalizado, ¿no? Y en el caso de los Ptolomeos acaban siendo faraonizados, son faraones de Egipto, aunque son griegos y macedonios en esencia, ¿no? Entonces, más bien esto era una universidad. Y ahí es cuando, digamos, ya había mecenazgo mucho antes. O sea, me refiero al mecenazgo de que se crean obras artísticas en honor de otras personas. En el caso griego se dedicaban estatuas, se dedicaban templos, se dedicaban frescos, relieves, etcétera, ¿no? Pero más que museos, había uno que otro artículo en esta lógica del Gabinete de Curiosidades. Que el Gabinete de Curiosidades va a sobrevivir durante la Alta Edad Media, la Antiguidad Tardía, en el caso europeo, por supuesto, también en el caso islámico. Y, por ejemplo, yo lo comparo mucho con las reliquias. Había un culto como a coleccionar reliquias por parte de los magnates europeos de la Baja Edad Media, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene más el diente de tal santo o el prepucio de Cristo o clavos de la cruz verdadera, etcétera, ¿no? Si mi prepucio estuviera a la venta, dado que lo perdí al nacer, ¿lo comprarías, Nader? No. ¿No lo comprarías? No, porque no creo que esté en las condiciones idóneas, ¿no? Tendría que estar congelado en una hielera. Sí, pues algo así. Pues mira, en esta época hay mercado para todo. Hay mercado para todo. Todo tiene un precio. Anúncialo en eBay. ¿Tú crees que es si lo anuncio en eBay? Alguien allá afuera, si mi prepucio estuviera a la venta, es una pregunta seria, si mi prepucio estuviera a la venta, ¿lo compraban? Sí me interesaría mucho saberlo. Ahí está. Yo, para quien necesite saberlo, estoy circuncidado, pero por ahí debe haber igual, igual y un coleccionista de prepucios. Se hizo del mío en algún momento y tal vez sale a la venta en algún momento. Incluso imagínate, todavía hay un mercado negro controlado por rabinos, que le dan un uso, usos extraños, casi casi afrodisíacos a los prepucios, ¿no? Puede ser, puede ser. El mundo es amplio y ajeno, mi querido amigo. En efecto. Entonces, saliendo de ese territorio tan tierno, regresando a otro... Qué bonito adjetivo, oye. Además del museo, por ejemplo, también en Alejandría había zoológicos. Ajá. O sea, como que va todo de la mano, ¿no? Ajá. Se empieza como poco a poco a separar la historia, digamos, natural o lo salvaje de lo civilizado, que en este caso sería lo escrito, lo edificado por el hombre. Y no es la única. También en el mundo griego y más allá hay muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, está la librería de Pérgamo, que también contaba con pequeños... La librería de Pérgamo. Pérgamo. Vamos a hablar más adelante. Recuerda ese nombre. Es el nombre Pérgamo. Pérgamo era una ciudad de Asia Menor, ¿ok? Primero inscrita en toda la cultura esta delicia, etcétera, y más adelante fue helenizada. Pero, por ejemplo, también en Éfeso estaba la librería de Celso, por ejemplo, que ahí sí la conozco. Y es fascinante. Se conserva la fachada. Tal vez la hayan visto. Es una especie de anfiteatro. Es muy bella. En Constantinopla, más adelante... No me suena, carnal. Perdóname. Bueno, busquen la biblioteca de Celso en Éfeso. En Constantinopla va a ocurrir lo mismo, pero en otros contextos también pasaba. Por ejemplo, en el contexto hindú había también museos, también había bibliotecas. Claro, no como tal un museo, pero digamos algo similar en aquel contexto. Lo mismo ocurría en el mundo chino. Probablemente China es la sociedad más civilizada de la época. Me refiero a los primeros, en los últimos 500, en los últimos 5 siglos de la era anterior, China siempre fue la sociedad más civilizada. Y había infinidad de bibliotecas y acceso público a esas bibliotecas. Algo que, digamos, en el oeste del mundo conocido no había. Por ejemplo, en la Universidad Biblioteca de Alejandría, como tal, no había acceso público a los textos, porque en su mayoría la gente de la época no sabía leer. Claro. O sea, era un privilegio de unos pocos, ¿no? Pero ahí ya se fomentaba justamente, ya había mecenasgo. Por ejemplo, todos los investigadores que estaban en ese lugar no pagaban impuestos. Tenían dormitorios, había comedores, etcétera, ¿no? Y contaban con instalaciones de primera línea, ¿no? Había, por ejemplo, paseos peripatéticos. Los famosísimos. ¿Qué es un paseo peripatético? Cuéntale a la gente. Imagínense una pasarela. Ajá. Pero de hombres gordos y barbones. Levantando el puño, levantando la mano y meciéndose los cabellos de la frente. Bueno, digamos que es un instrumento de la retórica peripatética. Tú te verías muy bien en toga, por cierto, ahora que lo pienso. Por gordo y barbón. No, no, te verías. Tienes porte, Nader. Tienes el porte de toga. Lo que ahora podemos denominar y configurar como el porte de toga. El porte de toga. Ajá. Pues muchas gracias, Benjamín. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Tú crees que yo me...? Sí, un poco. A ver, clases de socialización número dos. Cuando yo te digo una cosa así, tú me tienes que decir algo bonito a mí también. Oye, Benjamín, tú también te serías ideal para pasar en toga. Ahí está. Muchas gracias, Nader. Muchas gracias. Estoy aprendiendo a vivir. Yo necesito a los peripatéticos. Ustedes me enseñan de los... A convivir, a convivir. A convivir con el otro, ¿no? Con la banda. Ya me pasaron por acá un artículo de que, sí, querido amigo, hay un gran mercado para el prepucio. Porque aparentemente puede regenerar la piel de quemaduras. Las células madres del prepucio pueden regenerar la piel de los quemados. Pero tendrías que entonces mantenerlo en condiciones idóneas inmediatamente de que lo cortan. Claro. Sí, me imagino, me imagino. Le mandamos un saludo muy apretado al señor Martín Matalascañas, que está muy atento a todo lo concerniente a mi prepucio y a esta conversación, evidentemente. Sí, porque ya un prepucio, digamos, con décadas de... Que traes en un relicario. Como que no serviría de mucho, ¿no? No debe leer tan chido, ¿no? Son como un peperami. Qué horror, qué asco. Tú lo llevaste para allá. Sí, yo lentamente me fui dirigente. Bueno, el paseo peripatético era una pasarela donde se ensayaba la retórica del discurso de los peripatéticos. Y era una pasarela larguísima. A veces tenía público, a veces no. Y se dedicaba justamente a anunciar todos sus postulados. Pero bueno, por ejemplo, el museo ya como tal no es griego. Es previo al nacimiento de la palabra. Nace en Mesopotamia a través de una mujer llamada Enigaldi. Enigaldi. Enigaldi, en Mesopotamia. Enigaldi. Es una princesa. ¿En qué año, dices, más o menos? Más o menos entre el siglo... En el 530 antes de nuestra época. Ahí tú ubicarías tal cual el nacimiento de la idea musea. Sí. Ok, ok. Ya como lo entendemos ahora, más o menos. Sí, como lo entendemos más o menos ahora. Ok. Era una colección privada, porque recordemos que todos los reyes y monarcas de la historia, desde el imperio persa hasta los Windsor, han coleccionado trofeos o botines o cosas célebres de sus dominios. Ok, ok. Sí, claro. Entonces el caso de Enigaldi, eso es lo que hacía. Era hija de Nabonido, que fue uno de los últimos gobernantes del imperio neobabilónico. ¿Quiénes son los neobabilónicos? Pues tenemos el caso de Nabucodonosor II, por ejemplo, es el más célebre de todos. Entonces coleccionaba, digamos, desde tesoros arqueológicos. Por ejemplo, en la época de que estaba en su apogeo el imperio neobabilónico, Sumer, Sumeria, ya era una sociedad antigua. Era de 3000 años antes, ¿no? Entonces constantemente la gente, caminando por Mesopotamia, o sea, al sur de Irak, se encontraba con cientos de restos arqueológicos a flor de piel, saliendo de la tierra. Entonces esta mujer construyó un museo en los restos de la ciudad de Ur, Ur de los Caldeos, al sur de Mesopotamia, una de las ciudades más célebres de la época sumeria, junto a Laga, Shuma, etc. Entonces para esa época ya era como algo extraño que los griegos vía a los persas, van a repetir, los persas continuaron en nuestra tradición. En Persépolis había pequeños museos que eran de las colecciones reales de Ciro o Darío, etc. Entonces, digamos, vamos ya adentrarnos a la modernidad, por lo menos ya a la baja edad media, porque había estos gabinetes de curiosidades, no solamente donde la gente acumulaba reliquias religiosas. También había cosas que estaban repletas, en Europa estaba repleto de estas cosas, porque la gente, a pesar de que ya había una separación de mil años más o menos con el Imperio Romano, o la República Romana, incluso con las poli griegas, la gente empieza a encontrar artículos. Los monarcas cristianos de la Europa de la Baja Edad Media, se empieza a recopilar, digamos, todos los hallazgos, textos, que eran más raros que un artículo, digamos, por ejemplo, por cierto, vean el nombre de la rosa. El nombre de la rosa. La vi hace poco, fíjate. La vi hace unos meses y la pasé muy bien otra vez, claro. O lean el libro de Humberto Eco. El libro de Humberto Eco. Los grandes monarcas y posteriormente los magnates burgueses van a empezar a acumular artículos, ¿no? Y cuando Europa se abra el mundo, cuando, digamos, llegue en el suelo americano, todas las curiosidades que hay aquí van a ir para Europa. Y no me refiero que van a ir una que otra. O sea, van a salir toneladas y toneladas de patrimonio. Por ejemplo, no solo España. Recordemos que el Sacro Imperio Romano, con la unión de las coronas, está también gobernado por España. Entonces, artículos mexicanos van a acabar en... Mesoamericanos, perdón. Mexicas, mixtecos, mayas, van a acabar en suelo alemán desde hace 500 años. Y siguen apareciendo repentinamente. Porque con el paso de los siglos, muchos de estos artículos acaban en colecciones privadas. Entonces, se estima, no se sabe bien, que la mitad de... O sea, de todo el patrimonio mundial, está en colecciones privadas. Ajá. Y nadie sabe qué hay. ¿Me explicó? Claro. O sea, lo que hay en los museos, en las exposiciones, es solamente la mitad de ese patrimonio. El resto lo tienen millonarios en colecciones privadas. Artículos que podrían, digamos, superar en grandiosidad, entre comillas, a los artículos que están expuestos en museos. ¿Cómo? Pues... ¿Cómo, cómo? Sí, o sea, ¿se los podían llevar? Sí, sí, sí. Ah, caray. O sea, incluso ellos mismos, millonarios, han patrocinado expediciones privadas en, no sé, en Egipto. Ah, de los lugares en donde los encontraban. Sí, sí, sí. No, te entendí que llegabas a un museo, te dabas tu tarjeta como un blockbuster y te llevabas tu cántaro fenicio de 200 años antes de Cristo. Así, para tenerlo en tu casa un rato. Que es una buena idea, por cierto, amigos. Ahí ya tienen un nuevo negocio que se les ofrece aquí en su no FM de confianza. Rentar artículos. Rentar artículos de lujo. Pero bueno, así es la historia de los museos y vamos a adentrarnos justamente, vamos a comenzar en un lugar. Más o menos en la edad media, en la baja edad media, concretamente en el siglo XII y XIII, gobierna un hombre llamado Felipe II. Ok. No Felipe II de España, Felipe II de Francia. Felipe II de Francia. Un delfín. Ok. Bueno. ¿Siglo qué? Estamos. XII. Siglo XII después de Cristo. Va a edificar un castillo que va a tener una función meramente defensiva de París. Ajá. En la herencia de, digamos, lingüística, primero de latín al francés, que todavía estaba en el límite entre lo latino y lo contemporáneo, lo moderno, el nombre proviene de lobos, de la cacería de lobos. Ok. Como lupo o loops. Se va a transformar con la evolución del francés en lube. Ok, ok, ok. Ok. Entonces, digamos, en el siglo XII y en el siglo XIII, el lube es un castillo. Ok. Los restos de ese castillo se pueden ver en las catacumbas de Louvre. O sea, bajo todos los cimientos, la zona más profunda están las bases del castillo medieval, antes de que fuese un palacio. Ok, ok, ok. Que se convierte en un palacio en 1546, se convierte en residencia oficial de la Casa Reinante en Francia, ¿no? Ok, ok. Y es hasta, sí, este Luis XIV, el Sol, cuando ya deja el Louvre y se traslada al nuevo recinto que ha construido fuera de París. Ajá. Pero, por supuesto, a Versalles, ¿no? Sí. En 1682 es la mudanza a Versalles, ¿no? A partir de esa época, a partir de 1699 hasta el 1799 va a funcionar como una academia de arte. Ok. O sea, imitando justamente lo que era Alejandría en la época de los Ptolomeos, ¿no? Entonces, sin embargo, llega la Revolución Francesa. La famosa Revolución Francesa. La famosa Revolución Francesa que borró con todos los... bueno, con Luis... es el 18, ¿no? No, el que... no, el 14... No, Luis XVI. El 16. Luis XVI. Lo acaban con él y, bueno... Con su familia. Su recinto, uno de sus recintos de reserva, que es el Louvre, va a acabar siendo justamente un museo. Lo declara así la asamblea, va a ser un museo, ¿no? Y va a ser un museo abierto a todo público. El Louvre. El Louvre. Que antes había sido un palacio. Antes una academia, antes un palacio y antes un castillo. Ok. Ok. Entonces, pero digamos, ¿y qué pasa pocos años después? Bueno, aunque ya se habían dicho que no iban a ser una monarquía, acaban convirtiéndose en algo... Bueno, no voy a criticarlo porque aquí tenemos un aficionado muy fuerte, un personaje. Surge un personaje llamado Napoleón Bonaparte. Que heroicamente, históricamente y que... Por cierto, mi querido Nader, antes de que te llenes la boca de veneno, saqueó Egipto. Estoy de acuerdo, pero gracias a eso... Nació la Egiptología. Nació la Egiptología, querido amigo. Pues ese es... Veríamos un montón de grafitis extrañísimos con chacales, buitres y... Papi... y... Y juncos por todos lados, pero no sabríamos de qué se trata porque se llevaron qué. Se llevaron qué. Pero no... La piedra roseta. Pero vamos a hablar de esa historia porque... Ya vas a empezar, ya vas a empezar... No, no, no. Vas a empezar a lastimarme, vas a empezar a señalar mis aficiones, a señalar mis afectos. A ver, ¿qué vas a decir? Vas a hacer a tu favor. Cuando llegan a poner la campaña egipcia, por supuesto, desentierran infinidad de... O sea, la campaña egipcia, por cierto, es del 1798 a 1801. Acaba el 18 y comienzan el 19, ¿no? Pero cuando están ya listos para embarcar todo lo que han desenterrado... ¿Saqueo lleva el centro en algún lado? No, ninguno. Cuando están dispuestos ya a embarcar todo de regreso a Francia, que ocurre, llegan los británicos. Entonces, todo el patrimonio que habían saqueado Egipto los franceses... Ajá. ...lo roban... O sea, se estima que es más o menos como el 80% de todo lo toman los británicos. La historia es esta. La historia es esta. La historia es esta. Justamente, Napoleón... Es que es buenísimo. Napoleón llega a Egipto, putea a todo mundo, porque, pues, lo tratan de enfrentar con métodos, pues, un poquito primitivos, ¿no? Sí, 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 mamá. O sea, están los... Bueno, sí, sí. Pero tiene un montón de gente y entre la sequía, la enfermedad y el hambre, pues, se mete en una situación brutal porque, de repente, pum, llegan los ingleses, destruyen toda la flota francesa y están atrapados todos en Egipto. Napoleón, gracias a Dios, escapa y deja a todo mundo en Egipto. Pero lo más importante de esta anécdota es que justamente se lleva a una comisión de investigadores y de... Más o menos a 200. Naturalistas, geólogos. Naturalistas, geólogos. No había arqueólogos todavía. O sea, no se había definido la arqueología, pero ahí va más o menos. Ahí es cuando empiezan a hacer la arqueología. Y entonces lo que pasa, muy claramente, es que Napoleón se va, los ingleses atoman posesión de todo lo que había tomado Napoleón y se quedan con todo lo que había adquirido toda esta comisión de investigadores y demás. Pero un general francés dice, nos encontramos esta piedra, pero yo la reclamo como mi propiedad. Porque el acuerdo que llegaron los franceses e ingleses es que los ingleses llegaban y tomaban todo, salvo las propiedades personales de los soldados. Serán corsarios, ¿no? Y entonces, estos soldados y este general francés, asumiendo la responsabilidad histórica de mantener en poder francés la piedra Rosetta, dice, Nel, amigos, Nel, esto es de mi propiedad. Al final se la quitan, pero es un muy bonito gesto y la piedra Rosetta viaja junto con todo. Le encuentro un soldado, por cierto. Le encuentro un soldado porque era parte de un muro. Sí. Porque, pues ya después de tantos siglos de construcción y destrucción. En Egipto hay tanto patrimonio que reciclan todo. Exactamente. En lugar de cascajo. Y, gracias, pero esa piedra Rosetta, pues se, no sé si en eso, no sé cuál habrá sido el método de reproducción y demás, pero se... La calcan. La calcan. La calcan. Y se distribuye por el mundo y al final... Llega a las manos de un señor que se llama Champollion. Champollion, que tiene una competencia muy airada en esos momentos con un inglés. Sí, sí. Hay un documental muy bueno de eso. Lo vi el otro día, querido amigo, te extiendo mi mano. Que es un docudrama, de hecho. Sí, sobre justo esta competencia entre estos dos intelectuales... Y lo hace muy marginalmente. Que se sientan a tratar de descifrar la piedra Rosetta. ¿Qué es la piedra Rosetta, amigos? Es una piedra gigante, de negra, no sé qué material es, pero está escrita en tres lenguas. Griego, una forma de... Emótico. Emótico y egipcio... No, emótico, no con emótico, demótico. Demótico. Y egipcio antiguo. Los jeroglíficos. Y jeroglíficos antiguos. Y entonces lo que pasó ahí es que se dedicaron a tratar de hacer correlaciones y después de 10 años de estudios la lograron descifrar. Sí. Y la lograron descifrar Champollion. Champollion. Pero gracias a los hallazgos de un inglés que logró ubicar el nombre de Cleopatra, el nombre de... y algunas frases. Porque la piedra Rosetta no era tan antigua. No. Y la piedra Rosetta es una... No de... Todo el mundo decía, no, es que ahí está la magia del universo. Vamos a entender cómo renacer. Seremos dioses. Y en realidad es una piedra que dice, Tolomeo II es la verga. Sí. Tú te tienes que rifar con él. Así es. Quien la descubre se llama Pierre-François Javier Bouchard. La piedra Rosetta. Entonces, a partir de ese momento... Ah, por cierto. Aquí está el número. Yo lo había apuntado. A Francia solo llegan 50 de 5 mil piezas. ¿50? De 5 mil. De 5 mil que ya se habían agarrado. Sí. Los franceses. Todo lo demás lo llaman los británicos al... Ya existía, va a ser el Museo Británico. Pero ahorita estamos en el Louvre. El famosísimo Museo Británico. Entonces, ahí comienza el expolio, ¿no? Cuando digo expolio, es eso. O sea, es saquear Egipto a niveles industriales. Y hasta la fecha continúa ya por la mano, digamos, por el mercado negro. Porque ya está prohibido. Es porque se creó el Ministerio de Antiguidades Egipcias. Ustedes lo han visto, por ejemplo... Creo que ya no está al mando este personaje. Pero supongo que llegaron a ver a Sajihawas. Salían todos los documentales ahí. Y por haber... Había unas luchas de poder ahí. Hay documentales también sobre eso. Sobre Sajihawas y la lucha entre otros historiadores y arqueólogos egipcios. Por quitarle el poder a este hombre. Que este hombre ya se había convertido en una cosa... Nadie lo podía quitar. Era muy ser... O sea, sobrevivió a Mubarak, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los franceses crean el instinto. Instituto de Egipto. El Instituto de Egipto. Que es, digamos, ahí cuando surge... Lo que va... Digamos, el prototipo para todos los institutos arqueológicos de todo el mundo. Incluyendo el Instituto Nacional de Neopología e Historia en México. Claro. Entonces, ahí van a empezar, digamos, a acumular un botín de guerra. Y van a comenzar a llegar a Egipto misiones arqueológicas de todos lados. De Francia, de Inglaterra, de España, de Bélgica y otras más marginales. Por ejemplo, la rusa, la polaca. Va a llegar una importante misión arqueológica italiana a la cual vamos a hablar más adelante. Que ya adelantamos hace como cuatro programas algo cuando hablamos de la familia Schiaparelli. Ok, sí, claro. Que los Schiaparelli, ahí es... Recuérdanos, recuérdanos los Schiaparelli. Porque eran una institución hematómica importante. Bueno, los Schiaparelli eran una familia italiana. Que entre ellos estaba un arqueólogo. Que es el más famoso Schiaparelli. Que es el que crea el Museo Arqueológico de Turín. Que tiene... Arqueológico egipcio de Turín. Solo dedicado a Egipto. Que tiene una de las colecciones de Egipto más increíbles de todo el mundo. Luego tenemos a Elsa Schiaparelli. Que era su... Creo que su bisnieta. O sobrina nieta, no sé. Pero ella era diseñadora de modas. La máxima rival de Coco Chanel. Y tenemos a otro Schiaparelli. Que es un astrónomo. Que es el que crea haber descubierto los canales marcianos. Y que eran probablemente canales creados por marcianos. Es una familia muy célebre italiana. Pero concretamente los Schiaparelli crean el Museo Arqueológico Egipcio de Turín. Que tiene una gran colección de objetos egipcios. Pero vamos a decirlo abiertamente. Son objetos robados. El gran patrimonio de museos como el Louvre. El Museo Británico. El Museo Arqueológico Egipcio de Turín. Etcétera. Son objetos robados. Básicamente. Básicamente. Y al igual que muchos de los objetos que se incendiaron en el Museo Nacional de Rio de Janeiro. Eran objetos robados. Pero ahí comienza un proceso de acumulación que hasta la fecha sigue. Se ha detenido en parte porque los países han puesto medidas restrictivas. Para que sean saqueados. Todo el patrimonio cultural material de estos países. Pero ya fue muy tardío. Fueron medidas muy tarde. Por ejemplo. ¿Qué hay en el Museo de Louvre? Y que se ha pedido el gobierno. Por ejemplo. En este caso vamos a trasladarnos. Vamos a cruzar Asia. Cruzamos el Mar Rojo. Nos adentramos a Mesopotamia. También hubieron misiones arqueológicas francesas. Por ejemplo. A Medio Oriente. A Mesopotamia. ¿Qué adquirieron? ¿Cuáles son los más célebres monumentos que adquirieron? No monumentos. Perdón. Aunque hay monumentos. Hay templos en estos lugares. O sea. Saqueados piedra por piedra y rearmados aquí. Cuando lleguemos al Museo de Pérgamo en Berlín. Vamos a hablar de eso. Ok. Por ejemplo. En Uma. En Mesopotamia. La misión arqueológica francesa obtiene la estela de los buitres. La estela de los buitres. Que es el triunfo de Lagash sobre Uma. Lagash era una ciudad de Mesopotamia. Al sur de Mesopotamia. Desde la época sumeria. Y conquista la ciudad de Uma. Entonces crean una estela. Con unos buitres devorando los restos de Uma. Y un texto dice. Yo. Poderoso rey. He vencido. Generalmente son muy buenas las estelas mesopotamia. Porque todas empiezan a ser. Igual que las egipcias. Yo. Tal rey. Llegué con mi fuerza. Aplané a todos los enemigos. Maté a las mujeres. Esclavicé a sus niños. Arrasé los campos. Y conquisté Uma. En este caso. Ese es un texto que tienen. En el Museo de Luf. Que le ha pedido el gobierno iraquí. Desde la época de Saddam Hussein hasta la fecha. Nos lo han devuelto. Está también la estela de Naranzin. Que digamos. Es la batalla de Acaf. Naranzin. Era un gobernante de Acaf. Acaf digamos. Es la segunda fase. De la historia mesopotámica. Después de Sumer. ¿Quién es el más famoso gobernante de Acaf? Sargón. Naranzin. Conquista a los Lulibi. ¿Quiénes son los Lulibi? Los Elamitas. Hablamos también de los Elamitas hace poco. Cuando hablamos de Irán. Una sociedad pre-Irania. Pre-Persa. Y por supuesto. ¿Qué obtienen también en Susa? ¿Qué fue Susa? Una capital del Imperio Persa. Junto con Persépolis. ¿Qué obtienen ahí? Algo importantísimo. De la misma trascendencia. Que la piedra roseta en Egipto. Me refiero al código de Hammurabi. ¡Ey! Mira. ¿Cómo ves? El código de Hammurabi. Se lo roban los franceses también. Y lo tienen también en el Louvre. En el Louvre. Ahí está. ¿Cómo cuánto tiempo uno invierte en visitar todo el Louvre, maestro? Como tres días, dos días. Yo no lo acabé de ver. Es una locura, ¿no? Yo me concentré en lo de Medio Oriente. En Egipto. En el mundo clásico. O sea, Grecia, Roma y... ¿Cómo se llama? Y los Etruscos. Y Edad Media. No vi más. Porque es carísimo el boleto, ¿no? Y no es como aquí que hay una... Que a la semana abren el museo una vez gratuito. No, no, no. Creo que es cada tres semanas, algo así. Y ese día llegan tumultos. De por sí, las veces que pagas llegan tumultos. Ahora imagínense el día gratuito, ¿no? Entonces no puedes estar... Un estadía... Alargar tu estadía en París solo para... Digamos, para atender el museo. Es muy difícil, ¿no? Pero vean esa película. Ya puse un gif justo de Band Apart de este... Jean-Luc Godard, ¿no? La famosa cena que recorren... Más que una visita relampa. O corriendo el museo del Louvre, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otras grandes piezas contiene Louvre? La Venus de Milo. Por ejemplo. Y uno de mis favoritos, la Victoria de Samotrasia. Por ejemplísimo. La Victoria de Samotrasia, seguramente la han visto. Creo que la encuentran en Adrianópolis. No como tal en Samotrasia. Pero es una Victoria alada. O sea, que no tiene ya ni la cabeza, ni los brazos. Le encuentran... Es justamente Nike. Nike. Nike es la diosa de la victoria griega. Ah, ya, 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 claro. De donde se toma el nombre de Nike. El famoso Nike. Que ahora anda con una campaña bien perniciosa para la cabeza de la gente, ¿no? No se te hace mal sana. Vi un video que lo pusieron en YouTube. En Twitter. Que salen corriendo unas mujeres. Ah, no. Ese es de Nike México. Ajá. Sobre sus nuevos calzados, creo. Pero no el que protagoniza este... ¿Cómo se llama? Nos vamos... Ya vamos a entrar en el terreno del ridículo tú y yo tratando de descifrar cómo se llama el que avienta la pelota en el fútbol americano. No tengo idea. No me acuerdo tampoco, pero sí me acuerdo cómo se cifró la piedra Rosetta. En fin, la cosa es que sale este hombre con un afro, un nombre de Kaepernick. ¿Kaepernick? Sí, diciendo... Echándose un discurso así como sigue tus sueños, sueña loco, sueña extremo, arriesgalo todo, sacrifícalo todo por una idea, etc. Pero la gente lo está leyendo como si Nike fuera la reencarnación de Martin Luther King. Una cosa así, oscura. Capitalismo, ¿no? Sí, ¿no? Maravillosa campaña publicitaria, evidentemente. Pero habla muy mal de todos nosotros entusiastas de los momentos emotivos que estamos abrazando cualquier pequeño gesto de luz que encontramos por aquí. Por acá ya nos dijeron quarterback. Un quarterback. Yo desconozco el fútbol, es fútbol americano, ¿no? Así es, mi querido amigo. Desconozco ese oscuro mundo, no lo sé, no lo sé. Y ya nos están diciendo también que se llama Colin Kaepernick. Colin Kaepernick. Es uno que se hinca en los partidos. Ese, lo sacaron de la NFL por ese gesto. ¿Por qué? Porque... ¿Critizaron de deporte? No, por el himno. Ah, sí, cierto. Sí, se hincaba en el himno. El himno más horroroso de todos. El kneel down famoso. Sí, sí, sí. Por el Black Lives Matter. Ahí está, señores y señores. Entonces, pero por cierto, en el Museo de Louvre ocurrió algo muy parecido a lo que ocurrió en... Lamentablemente en el Museo de Brasil. En 1871, ¿qué había? ¿Qué estaba junto a... ¿Qué está más bien junto al Museo de Louvre? El Palacio de las Tullerías. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre en 1871? La Comuna de París. La famosísima Comuna de París. Que habríamos de hacer un especial sobre la Comuna de París, querido amigo. Sí, sí, sí. Es un suceso... Porque es un suceso... Capital, extraño, cruentísimo, de esos que te gustan. Ajá. Y que no llegó a nada, como es otros que... No llegó a nada, pero sentó las bases de... Como estos sucesos que también te gustan, pero sentó las bases de un montón de nuevas ideas y nuevas formas de tratarse de entender dentro del Estado. Como a Marx. Sí, claro. A Engels también. Claro. Entonces, hay un... Y se incendian las... Incendian las Tullerías. Fíjate, eso. Las... Las... Las consecuencias de la Comuna de París. Eso estaría muy bonito. Y el fuego se esparce aluf. Ajá. Entonces, tienen que empezar a desalojar piezas. Ajá. Y se logran salvar la mayoría, pero ya digamos como ya... Hay un gran antecedente, ¿no? Y también es curioso como... Por ejemplo, hay... Napoleón tuvo otras campañas. También está la campaña italiana, ¿no? Ajá. Cuando llega a Venecia, ¿qué hace? Se roban los caballos de la... De la Plaza de San Marco. Ah, pero los quemaron o los fundieron o algo así, ¿no? No, no, no. Se roban los caballos. Ajá. Y se los lleva a... Producidos por... Miguel Ángel. No, no, no. Esa es otra historia. ¿Ese es otro caballo? Esos caballos... El famoso caballo de Miguel Ángel es otro caballo. Ya habían sido robados por los venecianos. Ajá. Los venecianos se los roban cuando saquean Constantinople en el siglo XIII. Ok. Entonces, se los roban... Se los roban los venecianos de Constantinople, se los roban los franceses y posteriormente Napoleón los tiene que devolver, ¿no? De hecho, ustedes los pueden ver. Si van a Venecia están los grandes caballos, creo que son de bronce. Y ahí siguen. Pero es como un primer antecedente, ¿no? De cómo esta rapiña constante... Estaría muy bien que los europeos dedicaran sus museos justamente a su arte. ¿A qué me refiero a su arte? Pues el arte del Renacimiento, la pictografía de aquella época, los grandes maestros, Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci... En fin. Caraballo, no sé. Pero el problema es que ya empiezan a saquear el patrimonio de otros lugares. Objetos que no eran como si, como tal. Son artísticos, tienen un elemento artístico, pero en su mayoría son objetos artesanales o decorativos, tanto de templos como de otras cosas, ¿no? Entonces, es el gran problema, digamos, de la historia y de la museografía. Que toman artículos para engrosar su patrimonio que no les corresponde. ¿Con qué excusa son países inestables o han perdido...? La excusa de la inestabilidad es contemporánea. Ok. Antes era, han caído de la gracia de la historia. Entonces, en este sentido muy hegeliano, de que Egipto ya no es lo que era el Egipto faraónico. O la Grecia contemporánea del siglo XIX ya no era lo que la Grecia clásica era, ¿no? Entonces, tenemos nosotros la misión, siendo legatarios, siendo herederos de los egipcios o de los griegos, de los romanos, tenemos que tomar su patrimonio y cuidarlo y llevárnoslo. Esa era la excusa primordial. ¿Y tú estás a favor o en contra? No, yo estoy en contra. Estaba ahí lleno de arena en el piso. Yo creo que lo que pasa, en parte, es que hay esta necesidad como de abarcar tanto, en ese momento, lo actual, dominar a través de los imperios coloniales europeos la realidad, y esa realidad también incluye el pasado. Y apropiársela. Apropiársela. Apropiársela, asumirse herederos. Ellos, en ese sentido, sienten que se legitiman a tener ese patrimonio, ¿no? Pero estamos viendo las consecuencias de esto, que en la idea del museo es proteger estos artículos, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió en Brasil? Por ejemplo. O, ¿qué ocurrió en otros lados donde se han sido robados? O en colecciones privadas, o en el mercado negro, etc. Pero yo retomo esta idea. Los objetos que están en un museo han sido robados. Y es una galería fruto del robo. Ahí está, mi querido amigo. Digo, ¿en dónde estamos en el tiempo? ¿En qué museo estamos paseando? Vamos a cruzar al otro lado del Atlántico. Vamos a cruzar al otro lado del Atlántico. Nos quedamos ahorita, el último desastre en un museo, ¿qué fue el Louvre? El Louvre en la Comuna de París. Ahí está, señoras y señores. También está el caso de la Mona Lisa robada y todo eso. Pero siendo artículos europeos, que de hecho, Da Vinci acaba legando el Louvre, perdón, la Mona Lisa a Francia. Entonces, a fin de cuentas, no me quiero meter en eso. Es un regalo al reino. Es un regalo. Que lo tenía en el baño. Sí, sí, sí. La Mona Lisa era el cuadro. Háganme cuenta ustedes, en las casas de sus tías, los cuadritos esos de florecitas o pingüinitos o un bebé recién nacido en la mano de alguien. Pero versión real francesa renacentista, es decir, la Mona Lisa. La Mona Lisa mientras ella es el cake. Es así, o sea, es una cosita así. Es horrible verla, es horrible. Sí, sí, sí. ¿Tú la viste? Sí. ¿La viste, entre comillas? O sea, me tenía que alzar para entregar. Es una pesadilla porque hay 400 mil personas ahí apelmazadas en contra del cuadro. Y es imposible, es imposible. Por ejemplo, lo que más me impresionó de Louvre son los Lamassu. Los Lamassu son las grandes esculturas asirias, o también hay persas, de los genios alados, que son cabezas barbonas con un cuerpo, con alas. Ah, sí. Son fascinantes. Y tienen, en el Louvre tienen creo que un par, si no mal recuerdo. En el británico tienen otros. Y a donde va su nuestro próximo destino, Nueva York, tienen otros. Ahí está, señores y señores. Vámonos con música. Si les parece, nos tomamos un respiro. Seguimos aquí en Invasiones con el señor Christian Nader. No se vaya a ningún lado. Esto es No FM. Todo menos miedo. Estamos de vuelta con este hermoso baile sentimental de Tchaikovsky. Justamente para recorrer juntos esos palacios, esos pasillos, esas alas, esos lobbies, esos interminables, interminables salones en donde se ha acumulado la historia de todo el mundo. Esas filas para entrar. Esas filas, maestro. Esas filas. Entonces, mi querido amigo, saltábamos de continente, tomábamos un barco y nos dirigíamos a la Santísima América. Sí. De hecho, olvidé un episodio también. Ah, no. Perdón. Habíamos quedado en otra cosa, mi querido. Vamos a leer nuestras redes sociales. Adelante. ¿De acuerdo? La comunidad. Primero, la comunidad. Y después también. Le mandamos un saludo muy grande a los caníbales, Alan Prats y Albert Weber, que hoy, a las 5 de la tarde, se me contrapeó ahí una grura. Hoy, a las 5 de la tarde, celebran sus 4 años al aire. Caníbal cumple 4 años de transmisiones, así que todos acompáñenos, por favor. Y también recuerden que es cumpleaños de Roger Waters, lo cual es muy importante para la humanidad. Es lo único que tengo que decir. Por acá también le mandamos un saludo a Shander, que dice, ¿Qué hubo las que traen esa gorila? Saludos a toda la perrada que escuche este y una pregunta. Los Estados Unidos, ¿qué tanto han robado de las ciudades saqueadas en Irak, Afganistán y demás en Medio Oriente? Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí está. Por acá también dice Karina, Del saqueo de patrimonios culturales llevado a cabo por europeos, Venezuela reclama a los alemanes un reciente robo de finales del siglo XX, la Piedra Cueca. No conozco el caso. Fue extraída de su lugar de origen en el año 1998 por el creador plástico Wolfgang von Schwarzscherz, para que formase parte de su instalación escultora denominada Global Stone en el Parque Metropolitano. ¡Órale! Entonces, esta piedra es venezolana y se la llevaron a Alemania para exponerla en una instalación de un artista y nunca la regresaron, amigo. Pues así estamos, todos los países del mundo están así. ¡Qué dolor, mi querido carnal! ¿Extrañarán su Piedra Cueca? Pues yo creo que sí. Ahí está. Vivian Olán dice, Hola, interesante, aquí en México la hiena Rosario Robles se robó. La hiena. La hiena Rosario Robles se robó los puentes de la calle Corregidora cuando tenía cargo en el DF. Mal llamada Ciudad de México. ¿Por qué mal llamada Ciudad de México, Vivian Olán? Adáptate y sobrevive. O piérdete a la distancia, junto a esa frase. Distrito Federal, ya en desuso. Y un abogángster de intermediario con ladrones de arte de museos de iglesias. ¡Órale! No tienen ni idea de esto. Pues ahí está el dato, por si alguien lo quiere investigar. Además del robo de arte prehispánico, el mercado negro, también está el arte sacro, ¿no? Que es una cosa así, también, todo el arte virreinal. Bueno, ese es un temazo. Sí, también. Temazo, temazo absoluto. Por acá también, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. Le mandamos un saludo muy apretado a Mariana Villegas, que dice, los estoy escuchando. Mi querida amiga, todo nuestro amor, todo nuestro respeto, todo nuestro cariño para ti. Un abrazo muy apretado también. Y le mandamos un saludo también. A ver, a ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. Ay, sí, se me espera. Espérame un segundo, ¿eh? Ya voy a lograrlo. Ya voy a lograrlo. El gran Solín dice, escuchando atentamente, amistades, en cantidad, México, ¿cuántos objetos robados tendrá en el extranjero? Muchísimos, pero creo que no tanto, por ejemplo, como Egipto o Irak o Irán. De hecho, olvidé mencionar los números. Voy a ir con los números. El UF tiene... No, ¿lo vas a ir ahorita? ¿Vas a ir ahorita con todos los números? Sí, sí. Ok. ¿Piezas egipcias? 50 mil. 50 mil. La colección mesoamericana del UF no es tan amplia. Ok. Pero sí hay, bastantes. ¿Por ejemplo? ¿Qué piezas hay en el UF? 50 mil en el UF. Egipcios, nada más. Es una barbaridad. No todos están en exhibición, muchos están en las bodegas, por ejemplo. Claro, claro, claro. Por acá nos pregunta la señorita... Clau Piña, que si vamos a subir este video a YouTube. Claro que sí. Sí, sí. Hoy en la noche me pongo a trabajar en ello. Ahí está, señores y señores. Por acá el señor Serpín dice, buenos días, ya llegué, buenos días, Exo Sapiens. Ahí sí hay chanza. Me ponen esta rueda de los Eels, que por trabajo no pude ponerla desde temprano. Claro que sí, mi querido amigo. Ahorita la ponemos. Me encantamos, a mí los Eels. ¿Ah, en serio? Sí. Ah, mira, pues ahí una bonita coincidencia. En los noventas. Hay un video muy famoso de los Eels cuando a un hombre lo convierten en una zanahoria y le ponen una armadura de robot. Es muy bueno. Ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? El señor Chico Moñó. Ah, pues opina sobre lo de los porros y dice, nueva administración, nuevos dirigentes porriles. Pienso que les pusieron una trampa al mandarlos a romper la junta para deshacerse de los dirigentes quemándolos en los medios para poder removerlos legalmente y poner nuevos dirigentes. Pues ahí está, una teoría interesante. Que más, Iván Raúlovich dice, como los fragmentos del friso del Partenón que se encuentran en el Museo Británico de Londres. Exactamente, de eso hablábamos hace unos ratos. También Diablo Sayain dice, ojalá la batalla que se está dando hoy en contra del porrismo por fin triunfe. Sé que es difícil, pero con verdadera voluntad se podría avanzar. Si se puede, escuchemos Goodbye to Luz de los Stranglers. Ahorita la buscamos, mi querido amigo, con muchísimo placer. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Tantaniux, le mandamos un saludo muy grande, que dice que ya está escuchando. Y a Hanna Alejandra también. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No voy a contar una cosa. Tú sigue. ¿En mi café? Sí. Una petición musical. Pensé que le ibas a echar ceniza, fíjate. Hanna Alejandra, también le mandamos un saludo muy apretado. Me parece que ya estamos. Por ahí tenemos una petición de los Stranglers. Por ahí tenemos una petición de los Eels. Así que vamos en el siguiente bloque musical a complacerlos, queridos amigos, porque también de eso se trata este programa. Y ahora sí, mi querido Christian Nader, saltemos directamente a la América. Ahorita que me salen los mármoles del Partenón, con lo cual abrimos el programa. Me acuerdo de otro caso. Ahí visité también una isla que se llama Santorini. Santorini. Cada isla, por lo general, igual que en todo el mundo, hay museos como locales, ¿no? Muy pequeños, pero que muestran como el patrimonio cultural que no se llevaron a los museos, digamos, centrales, como en Atenas, o ya bien al extranjero, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el arte de las cíclades. Si no las han visto, son pequeñas esculturas, muy chiquitas, que tienen un rostro, no tienen ojos ni boca, generalmente solo es una nariz. Y en algunos un leve indicio de ojos y boca, ¿no? Entonces recuerdo que solo tenían tres o cuatro. Y entonces, en los últimos años, averigüé dónde está todo el arte cicládico, ¿no? Ajá. Y está justamente en el Museo del Luby Británicos, cajas y cajas y cajas de... Guardadas. Guardadas. Así, ni siquiera en exhibición, guardadas. O sea, es... Por ejemplo, para hacer una idea de cómo son, Miyazaki las utiliza para... En Mononoke y todas estas películas, para crear sus diseños de unos personajes muy chiquitos, muy pequeños. Es el arte cicládico de las cíclades. Ah, ya, 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 sí, claro. Y otra cosa que no mencionamos. En el Louvre no nada más estuvo el incendio de... Durante la comuna de París, también estuvo el incendio de 1720. Aún no era museo, aún era escuela de arte. Y se quemaron, por ejemplo, una buena cantidad de bocetos y dibujos de Rafael Sancio. Se perdieron para siempre. Incendiados. Ahí está, señores, señores. Lágrimas, lágrimas de la humanidad. Entonces llegamos a... Estamos en 1872. Vamos a cruzar el Atlántico porque para la fiebre de rapiña cultural, los estadounidenses se pintan solos, ¿no? También se agregaron a esto. Entonces, por ejemplo, llega el gran museo por excelencia en Nueva York, que es el Met, el Metropolitan Museum of Art. Ajá, claro. En el que se repite, ¿no? Hay una cantidad de colecciones colosal, fruto del saqueo, de cualquier latitud a vida y por haber. A diferencia, por ejemplo, de Louvre, aquí sí hay mucha de... Es curioso como hasta en los museos hay como exposiciones y colecciones más marginales, entre comillas, ¿no? Porque como que la supremacía la tienen los griegos, los egipcios y un poco en menor grado en Medio Oriente las culturas mesopotámicas o Persia. Pero siempre hay como colecciones más marginales. Me refiero, por ejemplo, a las Américas, Andinoamérica, Mesoamérica, posteriormente China. China en los últimos años ya también ya explotó, ¿no? Ya hay muchísimo patrimonio chino. Ya no es tan marginal. Pero también, por ejemplo, en el caso de Oceanía, ¿no? Oceanía también es súper marginal. Aunque han sido saqueados, no tiene como esa preponderancia que las grandes culturas, digamos, materiales, civilizaciones excelsas tuvieron. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la colección del Met? Sumerios, hititas, persas, asirios, babilonios, elamitas. Hay mucho patrimonio de Medio Oriente. Elam es una cultura iraní, Babilón iraquí, los asirios también son iraquíes, los persas en Irán, los hititas en Anatolia, en la actual Turquía. Tienen los Lamassu, hablamos de eso hace rato, estos grandes colosos, alados asirios y posteriormente persas, los de Ashurbanipal II, ¿no? Y los llevaron en pares al Museo Metropolitano, igual que en el Louvre, ¿no? Hay un objeto también, una colección que suele ser muy marginal, incluso en la misma Italia, que es su país de procedencia, que es la civilización etrusca, nunca tiene esa preponderancia que tiene, por ejemplo, Roma o la Magna Grecia. Y en el Met tienen llamado el Carruaje Monteleone. El Carruaje Monteleone es un carruaje, o sea, no una escultura, un carruaje real, etrusco, precioso. Y ahí lo tienen así abandonado, no les... como de segunda importancia. Es muy triste, pero bueno, el Met desde el último cuarto del siglo XIX ha sido como el museo más importante de Nueva York. Bueno, ya en el siglo XX surgen muchos otros, el Guggenheim, por ejemplo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, no se van a quedar con las ganas de escuchar de Rockefeller. Vamos a hablar de la familia Rockefeller, pero vamos a hablar de Nelson. Nelson donó 3.000 objetos, una colección de 3.000 objetos, que contenía objetos subsaharianos de Oceanía y las Américas. Colecciones que son generalmente marginales en otros lugares, entre ellas muchas máscaras, muchas máscaras de Oceanía. Cientos de máscaras. Son espectaculares. Sí, sí, sí. De hecho, otro caso muy polémico también del Museo de Nueva York es el robo de las pinturas australianas de 40.000 años. O sea, literalmente cortaron la piedra de las montañas sagradas. O sea, recordemos que para los aborígenes australianos, los pueblos originales de Australia, los dibujos tienen un papel fundamental en sus creencias, porque son como recuerdos de algo llamado el tiempo del sueño, que es previo a, digamos, la historia. Digamos, sus mitos están en los dibujos, ¿no? Y llegaron los arqueólogos y los robaron, cortaron la piedra y se los llevaron. O sea, dibujos de hace 40.000 años, que es cuando el hombre llega a Australia. Entonces, también tenemos arte asiático. Cuando digo asiático, entre comillas, ¿no? Porque dirán Mesopotamia, Asia Menor también es Asia, sí, pero ellos le dan esta connotación a Asia, es del extremo oriente o del sudeste asiático, ¿no? Arte chino, nepalí, tibetano. De Egipto tienen desde el Egipto paleolítico hasta el Egipto tolemaico. Pues, ¿qué no fueron los Rockefellers los que desamblaron una iglesia en Escocia o en Inglaterra y la volvieron a montar en Nueva York? The Cloisters. Ajá. Dicen los claustros. Está cerca del este, del East River, creo que se llama. Yo no conozco Nueva York, pero bueno, he visto esto. Trajeron partes de un monasterio y los ensamblaron para crear el ala medieval del Museo Metropolitano de Arte. ¿Ok? Al igual que hicieron en México. ¿Ustedes conocen el Centro Cultural Lénico? Claro. Ese es otro ejemplo. Exactamente lo mismo. Creo que fue de España o de Francia. Desarmaron toda la estructura y se la trajeron para acá y la volvieron a armar aquí. Creo que es estilo románico, si no me equivoco. Y creo que es el único ejemplo de arte románico en México, porque precisamente es de la Alta Edad Media, si no me equivoco. Entonces, tienen, por ejemplo, hubo más aportaciones. Por ejemplo, los Morgan. Los Morgans eran otros magnates de los tycoons primigenios en Estados Unidos. También donaron infinidad de objetos, de piezas, principalmente pictográficas, que no nos salimos del tema un poco, porque es ese arte europeo que se comercia constantemente y los europeos están fascinados con eso muy bien. Bien, por ahí ese es su arte. ¡Qué displicente! Es bonito, Nader. ¿No te gustaría tener en tu sala acá unas flores bien preciosas? Me gustaría tener un Jerónimo's Bosch. ¡Ay, maestro! Luego, 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 luego soltar el... Un greco, ¿no? Un greco, pero luego, luego, luego soltar el... ¿cómo se llama esto? El name dropping. Por ejemplo, Morgan donó pinturas de Miguel Ángel, de Durero, de Rembrandt, de Van Dyck. Otro millonario de los famosos, los Vanderbilt, por ejemplo, donaron otra gran colección, ¿no? Entonces, aquí se acaba convirtiendo justamente el negocio que surge a finales del 18 en Europa y posteriormente en Estados Unidos, ¿no? Que es el comercio del arte. El comercio del arte y más allá del saqueo del arte, que es comercial con estos productos para ver qué personaje tiene la mayor cantidad de objetos. Y posteriormente, ya cuando están moribundos, donar estos objetos a un museo, que es el caso del MET de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, en el MET tiene una cantidad de armaduras impresionante. La colección bélica del MET es impresionante. De ropa también. De ropa también, de joyería. De textiles. De textiles. Que los textiles se pusieron muy de moda últimamente. Bueno, últimamente, en los últimos 50 años. Bueno, el Museo de Brasil era el museo de textiles precolombinos más importante, uno de los más importantes del mundo. Y tenía, por ejemplo, el arte plumario. Arte plumario de las tribus amazónicas, que a nosotros como mexicanos, nosotros como mexicanos, nos compete mucho. Por ejemplo, el penacho de Moctezuma. Por ejemplo. De cual hablamos más adelante, que se encuentra en Austria, ¿no? Que era uno de muchos penachos, no era el único, tenía muchos, pero digamos, es uno de los que sobrevivió. Y la excusa primordial para que no regresen del penacho es que no sobreviviría el viaje. La se desintegraría, ¿no? Se desintegraría, pero esto, por supuesto, no es así, ¿no? Este tipo de excusas son constantemente lanzadas por los museos y por los gobiernos occidentales para evitar devolver el patrimonio que ha sido saqueado de los países, ¿no? Por ejemplo, y aquí es cuando también, esto me da mucha rabia a veces, como el arte milenario de muchas civilizaciones, incluso también europeo, es expuesto junto al mal gusto estadounidense, ¿no? Por ejemplo, esa pintura no la soporto. No te puedes controlar. No, no, no. No, no puedes, la rabia, la rabia te... Me corroe las imágenes. Te corroe. En el Meta está la famosa pintura de Washington cruzando el Delaware. Hermosa. Ay, no, mano. Hermosísima, mi querido amigo. No, 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 no. Una cosa horrorosa, ¿no? Pero es el Delaware o es el Potomac o... No, el Delaware. ¿Sí? Washington cruzando... Que hasta el frente de la barca sale Washington en una posición gloriosa. Es espeluznante esa pintura. Ay, no sé, Nade. A mí no me gusta nada. ¿Sí? Sí, no. Es muy importante esa pintura porque describe el momento en que la revolución norteamericana, estadounidense, en esos momentos todavía no, pero americana, sí, dio un giro de 90 grados. Sí, 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 sí. Como la lengua de madera de este... Exacto. Hermes Espin. Está basado en eso. Está basado en eso. Pero se conserva. Se conserva la dentadura postiza de madera de Washington. Ahí está el mal gusto. Está unido. Ahí es. Es un mal gusto humano. O sea, la del prepucio sagrado, pues pasamos a... Es mal gusto o mal gusto occidental. Amplímoslo. Hay un museo en París. La mano de Obregón. Ay, ¿qué tiene que ver? Ahí no la tienen. Ya no sé. Bueno, pero estuvo. Ay, ¿qué tienen que ver los gringos? No, pues es el gusto por lo macabro, ¿no? Bueno, el mal gusto occidental. Que desciende del culto a las reliquias sagradas. Pasamos del prepucio de Cristo, de los 27 prepucios que hay que se aseguran que es de Cristo, de Jesús, a justamente la mano de Álvaro Obregón, ¿no? Que, por cierto, muy sentido yo y muy delicado de mi piel, nadie pidió mi prepucio. Nadie compraría allá afuera mi prepucio sagrado. Es que tienes que armar como el paquete, el combo. ¿Prepucio y uñas de los pies o algo así? Podría ser. O el cordón umbilical. Ah, ¿eso sí te llamaría la atención? Ahí sí pensarías en invertirle. Cordón umbilical, prepucio y uñas de los pies. ¿Cómo ves? Tendría que traer un curador para que lo revise a ver en qué condiciones está. Ahí está, señoras y señores. Entonces, estamos en América, Estados Unidos, tratando en su carrera, pues... Compitiendo con los europeos. Sí, en su carrera muy clara para generar, que es la gran discusión de los Estados Unidos, generar una cultura propia. Uno de sus grandes objetivos es equipararse y superar a las grandes potencias europeas. Incluso en lo museístico. En lo museístico. Pero, por ejemplo, también tienen el Templo de Dender. ¿Qué es el Templo de Dender? El gobierno egipcio, cuando se crea la presa de Aswan, el lago Nasser, inundan toda una zona, ¿no? De hecho, tienen que mover ciertos monumentos. Por ejemplo, Abu Simbel. Tienen que mover también el Templo de Philae. Bueno, etcétera. El punto es que muchos países ayudan Egipto como para que puedan superar esto. A guardarle sus cositas. Entonces, en agradecimiento al gobierno egipcio, creo que gobernaban en tránsito entre Nasser y Sadat, les da a cada uno de los países un templo. O sea, que desarman parte por parte y lo trasladan a distintos países. ¿En serio? Sí. En el caso de Estados Unidos, fue el Templo de Dender. No de Dender, a veces es otra ciudad. De Dender. Y se lo llevan, que justamente fue construido. No es del Egipto faraónico, es del Egipto allá romano. Fue construido por Augusto en honor de Isis y de Osiris. Ok. Entonces, se los llevan, se los regalan a los gringos, ¿no? Ocurrió algo parecido en España. Si ustedes van a España, no me acuerdo en qué parque es. Tienen un templo egipcio. Claro, ahí en el... Por el Prado. Sí, 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 en el Retiro. En el Parque del Retiro. En el Parque del Retiro, claro. Tienen un templo egipcio. Tienen un templo egipcio. Que fue regalo del gobierno egipcio. Pero hay muchos otros templos egipcios y de otras latitudes que fueron saqueados por estos países para engrosar sus museos. Pero no son partes del templo, es los templos enteros. Vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a pasar a otra de las urbes estadounidenses por excelencia, a Chicago. Donde se crea la Universidad de Chicago con apoyo de quién? De John D. Rockefeller, otro de los Rockefeller, el hermano de Nelson. El Oriental Institute of Chicago. Instituto Oriental de Chicago, que cuenta con uno de los museos dedicados justamente. Aparte, ahí se ve el mal gusto estadounidense, ¿no? Creo que tienen una estatua colosal. Creo que es de Tutmosis III, de Ramsey II, no recuerdo. Enorme en este museo. Y cuando ganaron un equipo de hockey que se llaman los Black Hawks, que también estaría muy bueno analizar un día el culto que le rinden los estadounidenses a los pueblos indígenas son en los deportes, mientras que en lo real los exterminan. Ajá. Cuando ganaron la Copa Stanley, le pusieron un jersey de los Black Hawks a la estatua de Tutmosis. Ah, bueno, es que son unos tremendos locos, afamadísimos, afamadísimos, dementes nocturnos, la gente de Filadelfia. No, Chicago. No. Chicago. Los Black Hawks son de Chicago. No, pero lo que estás hablando son los que acaban de ganar, ¿no? No, no, no. Unos verdes. Ya tienen bastantes años. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, lo que acaba de pasar en Filadelfia es que ganaron el equipo de Filadelfia. ¿Son los Red? No. No recuerdo como cuál es el equipo de Filadelfia. Son unos halcones, halcones de Filadelfia o algo así. Pero la cosa es que se volvieron locos, destruyeron la ciudad, se subieron con un jeeps a la campaña de la... A la... Donde estaba Rocky celebró. A la campana de la libertad. No, 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 increíble. Sí, gente digna, gente que vale la pena mantenerse cercana a sus loqueras. El gringo, no, azote del mundo, inmundicia de la humanidad. Entonces, el Oriental Instituto de Chicago lo patrocina John D. Rockefeller. ¿Y cuáles son algunas de sus adquisiciones? También fue todo lo que vamos a hablar a partir de saqueo, saqueo, todo el tiempo, a todas las latitudes, todos los puntos del orbe. Tienen los bronces del oristán. Hablamos de ellos cuando hablamos de Irán. Bronces en Asia Central, que son de una calidad así exquisita, con unas figuras impresionantes, todo hecho de bronce, ¿no? Más Lamassu, de estos gigantescos seres mitológicos mesopotámicos, los Lamassu de Korsabad, de la ciudad de Dursha, Rukin, capital de Sargón II, ¿no? Es una estatua colosal de Tutankamón, ni era Tutmosis ni Rapsas, Tutankamón, ¿ok? Ajá. Y ahí, a esa estatua fue que le pusieron el jersey de este equipo de hockey. Entonces, es, por ejemplo, tienen los marfiles de Meguido. Los marfiles de Meguido, Meguido era una ciudad cananea que fue arrasada por los proto-israelitas y sobrevivieron los bronce, perdón, los marfiles, por supuesto, los marfiles hechos a base de elefantes. Y también ahí es criticarle el punto, ¿no? Cómo por crear estos objetos arrasaron en la antigüedad a poblaciones enteras de elefantes asiáticos, tanto africanos, ¿no? Entonces, este instituto oriental de Chicago es uno de los institutos en Estados Unidos, una universidad, que es la que patrocina la mayor cantidad de expediciones arqueológicas de otros países del mundo, ¿no? Y también se han robado infinidad de artículos. Por supuesto, ellos no nos van a decir, no van a decir que es un robo, ellos van a decir que es en nombre del conocimiento, en nombre de la preservación del patrimonio mundial, ¿no? Claro. Pero bueno, es un robo, ahí los tienen. Y todos estos artículos tienen demandas del gobierno, tanto iraní como iraquí o egipcio, para que les devuelvan sus artículos, se hacen de la vista gorda y ponen excusas de las más estúpidas. Ok. No lo hacen, ¿no? Pasamos, ahora vamos a hablar concretamente de un caso que nos compete, que está muy cerca, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional. ¿Cuál es el Museo Arqueológico Nacional? Me refiero al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. El Museo Arqueológico de Madrid, junto al Museo de América, que es otro de los museos, tienen gran parte, bueno, no gran parte, pero bastante patrimonio, tanto mesoamericano como del resto de los virreinatos de la América española, ¿no? Hispana, ¿no? Además de otras piezas que corresponden al mismo territorio español, ibérico. Por ejemplo, ahí está repleto de las damas, las famosas damas. ¿Cuáles son las damas? La dama de Elche, que sí la han visto, que tiene como un tocado en el... ¿La dama de quién? De Elche. De Elche. Que tiene como unas donas en el cabello, que te recuerdan más o menos a Star Warsiano. Es muy famosa esa dama. Esa dama la sacan de Alicante, pero pertenece a una cultura muy afín con lo íbero. Las culturas íberas que son pre-romanas, ¿no? También está La Bicha de Balazote. Solo quería decir el nombre, La Bicha de Balazote. Ese era lo único que te interesaba. Le encuentran también en Albacete. Bicha. ¿En Latinoamérica quiénes se les dicen bicha? En Sudamérica, ¿no? ¿A las mujeres? ¿A los niños y a las niñas? ¿Bicha, bicho? Aquí es como cualquier animalito, ¿no? Un animalejo que te encuentras, ¿no? Sí, bueno, un bichito, pero no, allá Bicha creo que es niña. ¿Sí? Niña o muchachita. Sí, creo que sí. Probablemente. Y también, por supuesto, tienen objetos mucho más, vaya, del extranjero, ¿no? Que también llegaron al Sol Español vía el intercambio con otros museos o bien a través del saqueo. Por ejemplo, tienen el Orante de Gudea. ¿Cuál es el Orante de Gudea? Pero viene de Sumer también, de Irak, del sur de Irak. Y es una famosa estatua que sale un sacerdote sumerio. Es muy famosa. Pero aquí hay un antecedente importante. Digamos, las colecciones protomuseísticas en España tenían un antecedente y las encontraban a través de los Austrias y posiblemente de los Borbones. Por ejemplo, en el Alcázar de Madrid. El Alcázar de Madrid se incendia en 1734. Y ahí tenían, se estima que la mitad de los tesoros arqueológicos que roban, los conquistadores que se llevan a España, en el siglo XVI estaban ahí y todos se quemaron. Se roban de América. Se roban de América, lo llevan a España, muchos se concentran en el Alcázar de Madrid, se incendia y se pierde la mitad del patrimonio. Que se robaron de aquí, ¿no? Qué doloroso. Entonces, también tenemos, por ejemplo, la Casa de América. La Casa de América es otro museo que también está en Madrid, que tiene muchísimos, digamos, patrimonio arqueológico, tanto mesoamericano como de las otras culturas americanas, ¿no? Había hecho aquí, bueno, el punto es... La Casa de América. La Casa de América. Porque recordemos que en Madrid, generalmente, cuando pensamos en arte madrileño, se asocia siempre al Museo del Prado, ¿no? Pero el Museo del Prado es más bien del arte europeo, de tanto desde la edad, baja edad media hasta la fecha, ¿no? Ok. O también está el Museo Reina Sofía, que es más bien arte moderno y arte contemporáneo, ¿no? Pero concretamente algo que nos compete mucho a los mexicanos es, por ejemplo, los códices. Los códices, los pocos que sobrevivieron. Los poquísimos. Porque los quemaban, o sea, los quemaban no tanto porque fueran el sacrílego, sino para hacer fogatas, para envolver otros artículos. O sea, por eso la historiografía prehispánica de México se conoce tan poco, ¿no? No porque no hayan escrito, sino porque se perdieron los códices, ¿no? Y en las estelas no dicen muchas cosas, ¿no? El punto es que la mayoría de los códices están en suelo europeo, repartidos por todos los lugares del continente europeo. Voy a nombrar algunos para que sepan dónde están. Está el Ferbari Mayer. Está en el Museo del Mundo de Liverpool. Son 23 páginas de piel de venado. Ahí los tiene en el Museo de Liverpool. Que ni siquiera es un museo tan importante. Es un museo como marginal en el mismo territorio británico, ¿no? Cuando alguien habla de un museo, vamos a hablar del British. Ajá, claro. Vamos hacia allá. La National Gallery. La National Gallery. La Tate. La British Museum. La Tate Gallery. Hay otro que se llama, es muy famoso, el Bodleiano. Está en Oxford. Sí. Está el Códice Laud, que precisamente está en la Biblioteca Bodleiana de Oxford. Está el Códice Borgia, que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Está el Códice Madrid. Valga la redundancia está en Madrid. En el Museo de América, precisamente, donde están muchísimas de las piezas mesoamericanas que se llevaron primigeniamente en el siglo XVI, ¿no? Y, por ejemplo, concretamente, el gran artículo de la cultura popular mexicana que se perdió, que es el Penacho de Muctezuma. El Penacho de Muctezuma está en el Museo de Etnología de Viena. ¿De Etnología? De Viena. Mira. Porque, bueno, no nos vamos a meter en las diferencias de antropología y etnología, o incluso de historia. No hay mucha... ¿Qué sería la etnología? La etnología, digamos, que en el aspecto museístico la dedican a pueblos que están más allá de lo civilizado. Ok. Pueblos sin historia, sin cultura. Ok. Casi, ¿no? Pueblos menores a Egipto, menores entre comillas, estoy abriendo comillas, a Egipto, a Grecia, a Roma, a Mesopotamia. ¿Y ahí está el Penacho? Está en el Museo de Etnología de Viena, ¿no? ¿Se te hace una elección adecuada? No, pues no. No, pues está un poquito desproporcionado. No estamos siendo sensibles con respecto a nuestro, pues, horizontado Popocatépetl, pero sí está un poquito fuera de proporción, ¿no? Sí, de hecho, creo que ahorita que viste Popocatépetl, el Penacho lo plasman en el arte amateur de los calendarios. Me encanta. Me encanta en esos calendarios. Está la mujer dormida. Los calendarios de carnicería. De carnicería. Sí. Entonces, el Penacho está justamente, ella es de arte plumario y en su mayoría está hecha de, de, ¿cómo se llama? De pintura, perdón, de plumas de quetzal. Pero bueno, como ya lo mencioné hace rato, la excusa para no trasladarlo al suelo mexicano nuevamente es que se puede dañar, pero esta excusa han sido mil otras, ¿no? De hecho, hay un personaje súper raro, tal vez lo hayan escuchado, Shokonoshtetl Gomora. Shokonoshtetl Gomora. Gomora. Bueno, este personaje era un guía de turistas, creo que si no me equivoco, en el centro histórico. Ajá. Y también era uno de estos concheros y bailarines. Ajá. También era un escritor amateur y es como el líder de una asociación mexicana que constantemente pide al gobierno austriaco que les devuelvan el Penacho. Shokonoshtetl Gomora. Él siempre pide esto y ahora ha hecho rituales de danzas en medio de Viena, tanto en la ciudad... Bailó para Juan Pablo II, querido amigo. Bailó para Juan Pablo II. Es uno de estos personajes como así de la, digamos, de ese museo que es la Ciudad de México, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, vamos a pasar ya lo, digamos, al ejemplo más, al triste ejemplo de la, de la museístico, del saqueo y la rapiña que han hecho los europeos en los últimos 500 años. Esto sí ya es, o sea, si el Lube es una cosa impresionante, esto ya es así, rayen lo sublime de lo, de lo horrible, ¿no? O sea, por supuesto, visitar estos lugares es impresionante, es un deleite, ves piezas de todo el mundo que han, que han creado la cultura global, la cultura universal, sociedades ya desaparecidas u otras que se han transformado, ¿no? Pero cuando uno ve que esto es fruto de la rapiña y del robo y del engaño, si te quedas, digo, ¿cómo pudieron hacer esto? Y nadie les puede poner un alto y nadie los puede obligar a devolverlo. Me refiero concretamente, ya dijiste que lo visitaste, yo no conozco, yo no conozco Gran Bretaña, pero es el Museo Británico, ¿no? El Museo Británico está listísimo ahí para entrar en tu radar, maestro. Ahí sí hay una cantidad de cosas impresionantes. Impresionante. The British Museum, el primer museo público del mundo, el que creo que no se paga, creo que es gratuita la entrada. Hay una entrada sugerida. Sugerida, o sea, mundo nativo. Sí. Bueno, hablando de algo que hablamos hace rato, de la piedra Rosetta, aquí acabó la piedra Rosetta, descifrada por Champollion en el siglo XIX, que permitió, bueno, repetimos que es la piedra Rosetta, es una piedra de la época entre Ptolomaico y Romana, que está escrita en tres lenguas. Una es el jeroglífico egipcio tradicional, la siguiente es en el demótico, que es, digamos, ya el alfabeto, digamos, egipcio, y la otra es en griego. Sí, claro. Entonces así lograron descifrar los jeroglíficos egipcios y los cartuchos, etc. Entonces, hasta la fecha, el gobierno egipcio cada año lanza una petición de que devuelvan la piedra Rosetta. El Museo Británico cada año dice no. Están los mármoles... ¡Devuélvanla! No, ok, nos vemos el próximo año. Veremos, cambien de opinión, por favor. Es una cosa muy importante. Ok, ok, sí, hablamos el próximo año. Están los mármoles del Partenón, los mármoles que se los roba Lord Elgin a comienzos del siglo XIX. Sí, los toman, los arrancan de la estructura de un Partenón ya muy dañado en el siglo XIX, que sobrevivió en el Imperio Otomano, una infinidad de invasiones. Y esta es solo una de las peticiones, ¿no? Por ejemplo, tienen la Biblioteca de Azurbanipal, más de la mitad está ahí, que es la Biblioteca de Azurbanipal, una cantidad de tablillas con escritura mesopotámica cuneiforme que fueron literalmente tomadas de Irak y se las llevaron a Gran Bretaña, ¿no? Ah, sí, bajita la mano. Está, por ejemplo, el sarcófago de Payaba, que lo tomaron de Licia, de la actual Asia Menor, de la actual Turquía. El monumento a las Nereidas de Licia, que es un templo entero. O sea, tomaron todo el templo y se lo llevaron. Lo que se va a repetir en el Museo Pérgamo de Berlín, que tomaron justamente la entrada... Bueno, vamos a llegar a eso, pero el punto es que había una desfocha, literalmente. O sea, sacaban todo en cajas, en barco, y se lo llevaban por el Mediterráneo y llegaba directamente al puerto de Liverpool y ahí lo trasladaban a Londres, ¿no? Básicamente. Están los frisos del Mausoleo de Alicarnazo. ¿Cuál es el Mausoleo de Alicarnazo? Para la cultura pop de la antigüedad, digamos, son las siete maravillas, ¿no? Porque recordemos cómo empieza esto. Antes de que existieran, digamos, esas expediciones arqueológicas o museísticas o con un afán científico social, todo esto nace a partir del turismo. ¿Y dónde nace el turismo contemporáneo? En Egipto. A ver. En Egipto, durante el siglo XIX, llegan los millonarios europeos y estadounidenses a visitar Egipto, ¿no? Porque era lo más, digamos, ahí es donde Occidente fija sus ojos después de que Grecia y Roma se conocen, que no es tan antiguo, algo más antiguo de donde los griegos aprendieron todo, entre comillas, de Egipto. Entonces, ahí se lanzan a hacer turismo y también es turismo de extracción, extractivista, y que se roban todo el patrimonio egipcio, ¿no? Pero concretamente los frisos del Mausoleo de Alicarnazo provienen de Asia Menor, también de Turquía, y eran... de ahí proviene la palabra mausoleo, de mausolo, uno de los reyes, creo que era... Creo que era Cario o Licio, no me acuerdo de qué cultura. ¿Neta? Sí, sí, sí. Mira. De ahí viene la palabra mausoleo, que era un templo gigantesco, bueno, un, bueno, un, un, digamos, un, una necrópolis gigantesca para un solo individuo, que es mausolo, y de ahí proviene de la ciudad de Alicarnazo. Mausolo. El compa mausolo. Está el tesoro del Oxus. El tesoro del Oxus, hablamos de eso hace poco, el Oxus es un, es un río que está en esa central que hoy actualmente se conoce como Amudaria. Ajá. Ahí están en el actual territorio de Tayikistán, Tayiko. Cada año el gobierno de Tayikistán les pide al gobierno británico devuelvan el tesoro del Oxus. El tesoro del Oxus se lo encontraron en las orillas de la Amudaria, flotando. ¿Y qué es el tesoro del Oxus? Búscalo. Te va, cierra los ojos porque tanto oro te va. ¿Y se lo encontraron flotando? Se lo encontraron flotando en la orilla. Y acabó en el meso británico. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero se lo encontraron flotando. Ay, nadie lo quería, Nader. ¿Quién lo va a querer? Nadie lo quería. Estaba flotando en un río, se lo encontraron ahí nada más. Otro gran, otro gran, otro gran. ¡Guau, qué cantidad de oro! Sí, sí, sí. Otro gran tesoro que también pueden buscar es el tesoro de Ur. El tesoro de Ur. Ur, la ciudad mesopotámica, Sumeria, al sur del actual Irak. ¿Cómo es que Ur? Ur. Ur. Ur de los Caldeos, antes le llamaban, ¿no? Leonard Gulli, un arqueólogo, historiador, organiza una expedición. Se encuentra con el tesoro. Vámonos, vámonos también para el museo británico. La cabeza colosal de amigos. ¡Ay, tesoro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a llegar a la historia de Heinrich Liman. ¿Conocen a Heinrich Liman? Bueno, fue el personaje que encontró la Troya, que él creyó que era la Troya Homérica. Encontró el tesoro de Troya. El que encontró la famosa máscara de... Sí, sí, sí. ¿De quién es? Máscara de Agamenón. Que al parecer no es de Agamenón. Pero eso fue en Misenas. Previamente había estado en suelo otomano, turco, y había encontrado el tesoro de Príamo. Así le llama. Bueno, acabó este Heinrich Liman teniendo una orden de aprehensión por parte de Estambul, de la Corte. Así. Porque cómo sacó las cosas, se las puso a su mujer, a Sofía, que era una mujer griega, se casó con él. Más allá de que era un pederasta también, porque era un pedófilo. Se la ponen como un tocado y así lo sacan. Y decide, ok, le dice al gobierno otomano, voy a seguir trabajando para ustedes, pero perdónenme la deuda, les doy la mitad del tesoro y me quedo con la mitad para llevarme la Europa. Buen trato, ¿tú dirías? Además, en este caso, habíamos dicho que Louv tenía 50 mil piezas egipcias. ¿Cuál es el patrimonio, entre comillas, no es británico, pero egipcio, contenido del Museo Británico? 100 mil piezas egipcias. ¿Cuánto? 100 mil. ¡Wow! ¿Cuál es el patrimonio de piezas clásicas? Piezas clásicas me refiero. Romanas, griegas, etruscas, y no sé si ahí incluyen a lo cartaginés. 100 mil piezas, ¿ok? ¿Cuál es? Aquí viene lo escabroso. ¿Por qué en Irak o en Irán? Aunque Irán no es parte del Medio Oriente, pero bueno, generalmente lo incluyen. O en Siria, o en Palestina, o en Jordania. Hay pocas cosas en el museo, porque realmente los europeos se robaron absolutamente todo. Para que tengan una idea, la colección de objetos mesopotámicos en el Museo Británico es de 330 mil piezas. 330 mil piezas. O sea, en una ciudad pequeña mexicana, cada quien podría quedarse con una pieza en el Museo Británico egipcia. Digo, mesopotámico. Imagínate que lo repartieron así como, bueno, pues todos hagan una fila de aquí hasta el Zócalo y pues hasta donde quede, ¿eh? Repartiendo la colección más grande de artículos egipcios del mundo. Mamá, a mí me tocó una tablilla administrativa del gobierno de Dursha Rukin. Bien, mijo, bien. Bien, mijo. Cuídala, cuídala. Serás un gran contador cuando crezcas. Por ejemplo, tienen sarcófagos etruscos, relieves de Nimrud, de Nínive, Asirios, por supuesto, de Corsabaz. El juego de Real de Ur, que es, digamos, el padre del vagamón, que existe desde época sumeria, lo tiene en el Museo Británico. Una de mis piezas favoritas, que es tristísima, nunca la he visto en persona, me gustaría verle y que algún día regresara a Tierra ir aquí. La reina de la noche, el relieve de la reina de la noche. ¿Quién es la reina de la noche para los babilones y las culturas mesopotámicas? Ishtar. Es muy famoso. Es como... Búsquenlo, el relieve. La reina de la noche, Ishtar, y lo van a ver. Lo tiene en el Museo Británico, ¿no? Que es de hace 3.790 años, ¿no? Objetos asiáticos. Recuerden que para ellos estos son culturas marginales, de segundo grado. O sea, China, Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Siam, etc. 75.000 objetos. La cabeza colosal de Amenhotep III. El arte de las cíclades, también tienen un montonal de pequeñas muñecas de las cíclades. El obelisco de Shalmanacer III. El cilindro de Ciro. Los bronces de Balawat. La estela de Shang-Chi Haddad. Es una cosa así impresionante. Es una bodega de ladrones, o sea, el Museo Británico, ¿no? Más allá, y bueno, ¿y cuáles son las piezas británicas? Tienen unas cuantas, tienen unos tesoros que han encontrado, algunos tesoros pictos, algunos tesoros aglosajones y no más, ¿no? De hecho, o sea, ahí lo que tienen es justamente arte del Medio Oriente, mesopotámico, y arte egipcio a borbotones. Es una cosa impresionante, ¿no? Por ejemplo, de América, de África y de Oceanía, 350.000 piezas también. También máscaras, máscaras mesoamericanas. Por ejemplo, de México, ¿qué tienen? Hay una famosa serpiente de jade, no, no es jade, es turquesa, de dos cabezas. O sea, de un extremo de la serpiente, está la cabeza de una serpiente y del otro extremo de la serpiente, otra cabeza. ¡Guau! ¿Sabes qué va a estar muy cabrón? El video de este programa, ¿le vas a poner las imágenes de todas estas cosas? Dios santo, mi querido amigo, van a ser horas de trabajo. Voy a tener que editar, no, va a ser horroroso. Tienen un moai. ¿Qué es un moai? Una cabeza de la Isla de Pascua. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Tienen máscaras de turquesa de la escultura, no sé si es mixteca o mexica. Son cabezas, perdón, máscaras funerarias. Esto es un caso muy especial. Los bronces de Benin. Habíamos hablado hace muchísimo, creo que ya hasta el año pasado, de los bronces de Benin. El reino de Benin es de hace más o menos 600, 700 años, en la actual Nigeria. Que es una técnica de fundido y labrado del bronce impresionante. O sea, que ni siquiera en Europa tenías esa tecnología. Bueno, están todos en el Museo Británico. Y el gobierno nigeriano constantemente, de Níger y Nigeria, les pide devuélvanos esto. No lo han hecho, ¿no? ¿Han devuelto algo? Pocas cosas. Generalmente a países europeos. Por ejemplo, a Italia, el patrimonio romano, a Grecia, el patrimonio griego. Algo, no todo. Porque están los mármoles del Partenón, ¿no? Por ejemplo, está una catástrofe, ¿no? Que el mismo Víctor Hugo acusó a... Ahí es cuando se empieza a acuñar el concepto de historicidio. Víctor Hugo, el escritor francés, obras de trato, bla, 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 miserables, bla, bla. Lanza una crítica pública en contra del gobierno británico y en contra del gobierno francés. Porque en 1860 invaden China durante la Segunda Guerra del Opio. Ok. Y saquean el llamado el Antiguo Palacio de Verano. Que se le conocía en China como los Jardines Imperiales. Se roban absolutamente todo. Así, todo, todo. Tuvieron que salir tres barcos de Shanghái. De la actual Shanghái. Al territorio británico y al territorio francés. Cargados con todo lo que se robaron. Esculturas, jarrones de todas las dinastías sabidas. Y por haber cualquier... Hasta plantas. Se robaron. No mames. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces el gobierno china hasta la fecha ha lanzado duras críticas en contra del gobierno británico. Para que les devuelvan todo. Absolutamente todo. Y esto ya ha pasado del terreno meramente de lo cultural a lo diplomático y político serio. Y el gobierno chino en este momento ya no es el gobierno chino endeble que pudo ser dominado durante la Guerra del Opio. Y es una potencia. Entonces, cuidado. Pero bueno. Vamos a llegar... Por supuesto, los alemanes no podían quedarse atrás. Claro. Pero los alemanes tenían... Ellos, a diferencia de los británicos y los franceses, que también le intentan como verse herederos de los griegos, los alemanes lo asumían. O sea, para los alemanes, en ese momento, muchos de ellos todavía prusianos, todavía no estaba en la unificación alemana. Ellos eran la nueva Grecia, ¿no? La segunda potencia filosófica de la historia. Una potencia imperialista de primer orden, con el Kaiser Wilhelm. Entonces, en 1910, se creó un museo llamado el Museo de Pérgamo. El Museo de Pérgamo, para quien ha ido... Que ya has mencionado varias veces en esta emisión. En esta emisión. Para quien no lo sepa, en Berlín, en el río Spree, hay una isla en medio. No muy grande, o sea, no es una isla caribeña. Es una isla en medio del río que divide Berlín. Que se le ha nombrado la Isla de los Museos. La Isla de los Museos. Uno de estos museos es el Museo Pérgamo. ¿Por qué se le llama el Museo Pérgamo? Porque, bueno, una misión arqueológica alemana, a finales del siglo XIX, va a la ciudad de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que está en Asia Menor. Comienza siendo Licia, y después fue helenizada, y es una ciudad helénica, ¿no? Se roban todo el altar de Pérgamo. Para que se ubiquen, búsquenlo, googleenlo, que es el altar de Pérgamo. Es una estructura, es un edificio entero. Se lo roban todo, y tienen los frisos famosos de la gigantomaquia. La gigantomaquia es la lucha entre los dioses olímpicos contra los titanes. Ok. Bueno, todo el altar de Pérgamo está en el Museo de Pérgamo. El altar de Pérgamo. Que fue, ahí se contradice lo que siempre dicen los europeos. Sus sociedades son decadentes, son peligrosas, no conocen el valor de su patrimonio. Nosotros se los vamos a cuidar. Bueno, ¿qué ocurrió con el altar de Pérgamo? No, bueno, ustedes cuando escuchan altar de Pérgamo se están imaginando una pequeña cosilla. No, es un edificio entero dentro de otro edificio. Sí. Qué locura, no tenía idea. Sí. El altar de Pérgamo, con esta excusa de que vamos a proteger su patrimonio, se los vamos a cuidar durante los próximos 200 años, va a estar en Berlín. ¿Qué ocurre? Viene la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente. Llega el bombardeo, la respuesta al Blitzkrieg, el bombardeo aliado de Berlín. Bueno, la mitad del edificio del altar de Pérgamo es una reconstrucción, porque fue totalmente destruido. Peor aún que cuando fue destruido con el paso de los siglos de 2.500 años, ¿no? Sí, claro. Bueno, no conformes los alemanes, las misiones arqueológicas alemanas, que tenían un especial interés con Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía siempre fue aliado del imperialismo alemán, el imperio otomano y hasta la fecha, ¿no? Bueno, llegaron a Babilonia, que en esa época la ciudad de Babilonia era parte del imperio otomano. En el actual Irak, Irak era territorio otomano, ¿no? Entonces llegan a Babilonia y se encuentran con unos mármoles tirados. No son mármoles, es como este vidrio en seco. No sé cómo se le llama la técnica, pero bueno. Eran los restos de la Puerta de Ishtar, que es la Puerta de Ishtar. La famosísima Puerta de Ishtar. Una de las puertas de la entrada a Babilonia, que fue, si no me equivoco, Babilonia fue, digamos, renovada por Naucodonosor II, el cual, por cierto, Saddam Hussein se decía reencarnación, ¿no? El punto es que los alemanes se robaron toda la Puerta de Ishtar. Lo poco que quedó fue repartida entre distintos museos. Uno fue a Gran Bretaña, otros fueron a Francia, otros fueron a Estambul. Y en este momento, además del altar de Pérgamo, tiene la Puerta de Ishtar y parte del camino procesional de Babilonia en el Museo de Pérgamo de Berlín. Y ahí lo está. Es una de las grandes atracciones. Y es impresionante. O sea, es una cosa, es sublime. Yo nunca la he visto, la verdad. Es bellísima. Unos colores turqueses, unos colores azules, ¿no? Bueno, no conformes con esto, hay otra ciudad en Hacienda Menor llamada Mileto. La famosa Mileto. Donde proviene a Tales. Claro. Bueno, se roban todo, la entrada al mercado de Mileto, la puerta del mercado de Mileto. ¿Todo? Todo, otro edificio, otra fachada colosal que también está en el Museo Pérgamo de Berlín, ¿no? ¿Qué ocurre? De hecho, Saddam reconstruye Babilonia, pero para construir la Puerta de Ishtar tiene que hacer una réplica. No le quedó nada para hacer, más que uno, que otro mosaico, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Otra fachada, como que los alemanes son aficionados a las fachadas, ¿no? La fachada de la Mashatakusar Mashat, que es un palacio que nunca fue inacabado en Jordania, de la época Omeya, de los Omeyas, digamos, de la época de posterior al Rashiduna, la expansión del Islam. Bueno, toman toda la fachada y se la llevan al Museo de Pérgamo. ¡Wow! Ya me dio mucha vergüenza no conocer el Museo de Pérgamo. Es muy famoso porque seguramente han visto, han visto la, digamos, la Puerta de Ishtar. Cerca del Museo de Pérgamo, en esta isla de los museos, está, digamos, el busto de Nefertiti, en otro museo. Sí lo han visto, que tiene un ojo de colorado. Es muy famoso el busto de Nefertiti, ¿no? Entonces, este, digamos, esta ciudad, la fachada de Mashatakusar, de este palacio nunca terminado en Jordania, fue un regado del sultán otomano Abdul Hamid II al calcer Wilhelm. Se le regaló un palacio. Imagínate qué pesado es ser que te regalen un palacio, pero que te lo tengas que llevar. Es como, ¡ahí está! Pero te lo llevas. No, pero ¿qué? Me mudo. Aquí, pues, pongo una instalación de agua, más o menos, wifi. No, 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 no. Te regalamos los pedazos, te los llevas. Te meten en un brete, ¿no? Estar viajando con un palacio encima. Sí, y cómo era el traslado, por ejemplo, es cómo fue el traslado de este palacio. Pues, estaba muy cerca de la capital de Jordania, de Amán. Lo tomaron de Adán, lo metieron, de Amán, lo llevaron en cajas al Mediterráneo, probablemente al puerto de Jaffa, en Palestina. Y de ahí lo embarcaron vía Grecia, hicieron parada en Grecia, bajaron en Italia, por Venecia, y ahí lo embarcaron directamente hasta Berlín. Ahí está. En carretas, ¿no? En carretas. Ah, no, bueno, en ferrocarril, ¿no? Entonces, vamos a llegar, hay un caso muy emblemático. A ver. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, hablamos del Tesoro de Príamo. Claro. El cual toma a Heinrichs Lehmann y se lo lleva a Alemania. Ok, bueno. El Tesoro de Príamo está en uno de estos museos de la isla de Berlín. Cuando es el bombardeo alemán, lo guardan en un sótano. Ah, está resguardado, ya acabó la guerra. Ah, no, pero aparte del bombardeo aéreo británico y estadounidense, aún venía la llegada del Ejército Rojo. Ok, bueno. Cuando cae Berlín, el Ejército Rojo entra a toda la ciudad, en ruinas totalmente, llega al museo, a la isla de los museos y piensa, ah, aquí no hay nada. Ah, no, lo enterraron bajo el zoológico, ya me acordé. Bajo el zoológico de Berlín, en un búnker. Entonces, pensaban que iba a estar a salvo, ¿no? Cuando el pueblo alemán, ya ocupado por los poderes aliados, abre las arcas de este búnker, no había nada. El Tesoro de Príamo, de Troya, había desaparecido. Ok. No es que sea de Príamo, así lo catalogó Heinrich Lehmann. Sí, claro. Entonces, nadie sabía dónde está. ¿Y siguen sin saber? Espera. Ok, ok. Durante todo el siglo XX, bueno, la segunda mitad del siglo XX, se pensaba que había desaparecido, que lo habían fundido y lo habían vendido. Ajá. Cuando cae la Unión Soviética, en 1993, hay un museo en Moscú, llamado el Museo Pushkin. El Museo Pushkin. Que no es tan famoso como el Hermitage, pero es uno de los más famosos, ¿no? Y de pronto, en una exhibición, aparece el Tesoro de Príamo. ¿En serio? Lo había tenido el gobierno soviético durante 50 años como gastos de guerra en compensación. Y hasta la fecha está en el Museo Pushkin. Y bien ganados. Y bien ganados. Y bien ganados. Y está en el Museo Pushkin actualmente, ¿no? Wow. Eso le costó a Alemania haberse... Bueno, ladrón que roba al ladrón. Y eso le costó a Alemania haber matado a 27 millones de soviéticos. Bueno, ¿cuántos cientos de kilates está en este tesoro? El Tesoro de Príamo. Y si lo quieren ver, está en el Museo Pushkin de Moscú. Querido amigo, teletes y vamos con unas canciones y regresamos a... Ya estamos concluyendo casi, ¿no? Más o menos. Más o menos, ¿verdad? Conmigo nunca se concluye. Sí, ya vi, ya vi, querido amigo. Vámonos con música, señores y señores. Regresamos con redes. Regresamos con más sobre esta historia en los musea. De colonialismo, saqueo, robo, otra vez robo, re-robo y re-contra-robo. Y casi nunca regresos. Regresamos en un segundo. No se vaya de ningún lado. Esto es un FM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Vamos a darle rápido una vuelta a nuestras redes sociales que tenemos varios comentarios. A ver qué tenemos por aquí. Viviana Holand dice, gracias a tu ministro Benjamín por leer los mensajes. Y perdóname porque no me gusta el nombre de CDMX y traigo brújula. Como siempre, excelentísimo programa. Bonito fin de semana a todos. Bonito fin de semana para ti, mi querida amiga. Y muchos besos, muchos apapachos. Le mandamos un saludo también a Giru, que ayer en la Ecléctica Automática, recuerden que se transmite todos los jueves a las 11, todos los miércoles, perdón, todos los miércoles, a las 11 de la noche sonó lo nuevo de .dm, obsequium, 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 algo así. Cabrón, el programa de ayer. Muchas felicidades a mi querido Giru. Y chéquense este disco de una letra mexicana que se llama Diego Madero o Daniel Madero, algo así. Pero bueno, se maneja como .dm, que vale muchísimo, muchísimo la pena echarle una calada. Y ahí en su tweet está el Bandcamp de We Only Share, un proyecto también muy chingón que vale la pena conocerse. Por acá tenemos al Gran Solín que dice que haya otra emisión de invasiones, sobresaqueo arqueológico. Pues podría ser, podría ser. Por acá el Gran Solín también dice el nombre del tesoro que mencionaron es Luxor, el del oro en el río. Oxus. Oxus, Oxus, ahí está. Está en esa central. Ahí está, señores y señores. Luxor en el tesoro. Por acá también Isabel Pedro dice el Códice Vindobonesis. Vindobonesis, sí. De los pocos que se escribieron antes de la conquista y que narra el origen de los pueblos y dioses Iñú Sabi, a la fecha casi nadie conoce por aquí, se encuentra en Viena. Sí, todos están repartidos. De hecho, yo recuerdo que hice en la carrera, me daban clase de códices. Era horrorosa la clase, la daban muy mal, pero bueno, era interesante. Y en el Museo de Antropología tienen los, ¿cómo se dan?, facsimilares, copias y son impresionantes porque se desdoblan así. Y tienes que utilizar una mesa de estas de juntas para poder verlo todo. Es maravilloso en los códices. Guau, por acá Tania Navarro dice, buen programa, me hicieron recordar la colección de tallas de marfil que supuestamente fue donada al Museo Somaya de Slim. Nuestra cultura en aras de la apropiación ha mercantilizado el arte. El devenir histórico está privatizado y los museos son una muestra de ello. Por supuesto, y el Museo Somaya es la cosa más espeluznante. Y aparte todos son copias. En el exterior y en el interior. Una gente ignorante y estúpida, con un montón de dinero, se dedicó a comprar fotocopias de grandes piezas. ¿O rodan? ¿Eh? Sí, pero no son ni siquiera originales, son vaciados y son copias. ¡Viles copias, mi querido Nader! Gente estúpida con dinero. Hashtag presenta Museo Somaya. Pues es Slim, ¿no? Ahí está. Les recomiendo que de hecho que vayan al Museo Nacional de las Culturas, que está ahí en el centro, en Moneda. Por ejemplo, tienen muchas justamente copias, pero fieles a piezas mesopotámicas, egipcias y unas cuantas donaciones de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, armaduras samurái japonesas, otras tantas coreanas, vestidos coreanos. Es una bonita experiencia y es muy barato. Les recomiendo ir a este museo. Ahí está, señores y señores. Por acá está Aura Alba, que dice, ¡qué buen tema el de hoy! ¿Nos pueden contar sobre ese templo entero egipcio que hay en el Met? ¿Qué onda con eso de mover el lugar entero? ¡Saludos! Sí, y hay otros. El que está en Madrid es otro. Creo que hay otro también. Pues lo que estabas predicando es que fueron donaciones, porque hubo una inundación... Se inundó, se tenía que... Para hacer una presa. Para hacer la presa de Aswan, o el lago Nasser. Se inundó toda la zona. Se movieron muchos templos, se movieron a lugares más altos. Y otros tantos, en compensación por la ayuda brindada de varios países, se les regalaron. Ahí está. Yetro Centeno dice, por acá, ¡muy buen programa! Pónganse promenade del primer movimiento de cuadros de una exposición de Mussorgsky. Recomiendo mucho Francofonía, película de Sukurov sobre la ocupación nazi en el Louvre. Ahí está. También está la famosísima Arca Rusa, que es el recorrido por todo el Hermitage, en una sola toma. O la... Justo la que hablamos... Con la que abrimos el programa, ¿no? De este Goddard. Ahí está, señoras y señores. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Serpín dice, ¡ah! Pues pongan esa rola que pidió Nader. Se llama Last Stop de los Iles. Last Stop Disco. Pero ya pusimos la tuya, máster. Ah, pusimos Solara, de los Smashing, porque sacaron ovo sencillo. Exactamente. Vale la pena que el mundo se detenga para escuchar. Ahí está. Por acá, Gabriel dice, me encanta la historia. Gracias, gorilas. Gracias a ti también por estar escuchando, mi querido amigo. Por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Me parece que ya son todas las comunicaciones, mi querido Nader. Tenemos unos 15 minutos para concluir. Así que, ¿por a dónde jalamos? Vamos a ser fulminantes, ¿no? Bueno, seguimos, nos desplazamos de la zona de Moscovia al norte de aquel bello país llamado Federación Rusa, concreta a una zona pantanosa donde hay una ermita. Por lo menos es el nombre en honor de un gran museo que se llama El Hermitage. Por ejemplo. Ya hemos hablado a profundidad de Rusia y de El Hermitage también. Ahí, en 1764, Catalina la Grande empieza a amasar su colección de arte, que no nada más incluyó historia de la, bueno, piezas europeas, de pinturas europeas, porque llegaban a lotes. O sea, compraba, Catalina la Grande compraba lotes de pinturas. La Grande, grandísima Catalina. Llegaban carruajes y carruajes y carruajes, con caravallos, con los holandeses, con italianos, en fin, ¿no? Pero también, por ejemplo, ahí es difícil hablar si hubo un expolio, más que nada durante la época del Imperio Zarista Ruso y durante la época de la Unión Soviética, porque mucha, gran parte del patrimonio que llegó al Hermitage o, por ejemplo, al Museo Pushkin, proviene de los mismos pueblos que componían la Unión Soviética o el Imperio Ruso, ¿no? Por ejemplo, Urartu. Urartu era un reino de la antigüedad, de hace más o menos 3.000 años, de la actual Armenia. Urartu, que es una de mis piezas favoritas en la historia del arte, son las esfinges de Urartu. De ahí viene la esfinge. La esfinge no es tradicionalmente egipcia, son esfinges aladas. ¿Recuerdan la historia sin fin? La película. Ahí se basaron para crear unas esfinges que fulminaban a que no resuelve el acertijo. Claro. Bueno, las esfinges de Urartu son preciosas. No sé de qué materiales son, son alabastro, no sé qué son, pero el gobierno armenio ya le ha pedido al gobierno, al gobierno, al gobierno de Moscú. Bueno, ya no somos Unión Soviética, por favor. El gobierno de Moscú tampoco la suelta, ¿no? Ahí está. Ahora pasamos, justamente, ah, hablando, es bueno hablar de esto, ¿no? De cómo, del Hermitage también, cómo suelta presupuesto a lo idiota. Pero no, en este caso no es el idiota porque creo que es una causa benéfica, ¿no? Por ejemplo, han de hablar de los gatos del Hermitage. ¿Los gatos del Hermitage? Ellos no salen en el Arca Rusa de Sokurov. Ajá. Bueno, tratan, hay unos gatos que vivían en el Hermitage, más o menos dicen que hay unos 60, 70 gatos. Ajá. Que son como los gatos que mejor viven en todo el mundo, ¿no? Tienen un personal. ¿Y los mantiene el Hermitage? El Hermitage tienen un personal como. No, ¿en serio? Como de veterinarios. ¿Quieren morir de amor, amigos? ¿Quieren morir de amor? Busquen. No, es más, no lo busquen. Les voy a hacer una selección de fotos de gatos del Hermitage. Porque son muy hermosos. Ajá. Ay, qué bonito. Y justamente son casi casi irresponsabilidad del Estado ruso. Y tienen sus cocineros, les cocinan cada uno un desayuno y una cena personalizada. En fin, son una gran atracción del Hermitage que por sí es el mismo edificio histórico. Sea del poder zarista durante siglos. Y además la gran colección que guardan dentro, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo como algo, uno pensaría que en otros países como, en este caso, Rusia, también Polonia, Hungría, Austria, hay como patrimonio menor saqueado de otros países, ¿no? Pues no. Vamos a llegar al caso italiano. Bueno, porque en el caso italiano ya lo adelantamos en este programa y hace unas semanas también, cuando hablamos de los chaparelli, está el Museo Egipcio de Turín. El Museo Egipcio de Turín. Fundado en 1753. Que es el museo dedicado a Egipto con una de las mayores colecciones del mundo. Porque en este museo no se dedican a otra cosa más que Egipto. Entonces, es un saqueo impresionante dedicado solo a Egipto. Entonces, por ejemplo, esto es obra de Ernesto Schiaparelli. Que aquí hay otro templo que fue regalado por el gobierno egipcio al gobierno italiano. Es el templo de Lesilla, que también estaba cerca de la presa de Azuán cuando se inundó, ¿no? Entonces, es una colección también fastuosa. Y aquí tienen cosas que ningún otro museo dedicado a la egiptología tiene. Por ejemplo, tienen artículos de baño egipcios. Del Egipto faraónico. Tienen ropa faraónica. Tienen textiles de las clases populares egipcias. Tienen cosas de madera egipcias que han sobrevivido. ¡Guau! ¿En serio? Sí. De hecho, ya concretamente en los museos nacionales, uno de los museos más espectaculares que he visitado es el Museo Egipcio. Hablando precisamente de Cairo, que se ve justamente las diferencias de presupuesto, ¿no? Aunque tienen una cantidad de artículos enorme que no es superada por ningún otro museo. Se le acerca el Museo Británico, pero no tanto. O el Louvre. Por ejemplo, ahí tienen artículos que a la gente no le interesó. A los saqueadores, a los protoarqueólogos. Me refiero, por ejemplo, tienen momias animales. Recuerdo mucho una momia, que es una momia de un cocodrilo momificado. ¿Una momia? De un cocodrilo. ¡Órale! Y en su lomo, no sé cómo se llama esa parte del cocodrilo, están los piquitos del cocodrilo. Tiene a su cocodrilo bebé también fallecido, momificado también. No. Tienen momias de gatos. Ahí está, por supuesto, el sarcófago de Tutankamón. Es un museo increíble, muy parecido, digamos, en cuestión de idiosincrasia, al Museo Nacional de Arqueología en México. Ok. Ok, de Antropología, perdón. Entonces, es una visita digna. Sin embargo, para ver la tumba de Tutankamón, tiene uno que pagar una cantidad superior, ¿no? Pero bueno, en sí... ¿Y no la pagaste en un ADER? No. A ver, ¿cómo te dice? No, 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 iba muy marginal. A ver. Pero en sí, de hecho... Iba muy marginal. Iba muy marginal. Egipto en sí es un museo, ¿no? Es impresionante. Si tú vas a Zácara, o Memphis, o ya más al sur, como Ombo-Efu, vas caminando en el desierto, o en el borde del Nilo, y todo el piso, entre la arena, surgen pedazos de vasijas, pequeños piedras calizas, todo del Egipto faraónico. Es una cosa impresionante. Dicen que donde tú cabes en Egipto vas a sacar patrimonio histórico. Por eso, ahí está el saqueo impresionante que ha sufrido Egipto y otros países como Irak, precisamente, ¿no? También está el Museo Vaticano, los museos vaticanos, porque no es uno nada más, ¿no? Que comienza con la colección de Julio II, del Papa Julio II, que en 1506 encuentra un granjero cerca de Roma, una estatua que es la de la Conte y sus hijos. La Conte, que es un hombre luchando con una serpiente gigante mientras que dos jovencitos sufren. Bueno, un granjero se la encontró, casi se infarta cuando se la saca, porque no sabía qué diablos era. Veía como demonios. El Papa se entera de esto y manda a sus chalanes, entre ellos, Miguel Ángel, a que realicen la estatua y que se la lleven. Y ahí inicia la colección de los museos vaticanos. Ahí está. Con la Conte y sus hijos. Y posteriormente viene el gran saqueo monumental, porque los papas eran adictos también a la egiptología. De hecho, uno de los ejemplares más antiguos del libro de los muertos egipcio, por supuesto, en Papiro, está en el Vaticano. ¿Ok? En el Vaticano. De hecho, varios papas decían que, Gregorio VI decía que, no, Gregorio XVI, en 1839 decía que era entender la religión egipcia, el libro de los muertos era fundamental para entender la cristología y el surgimiento del cristianismo. ¡Qué hermoso! Era una erudición así impresionante, pero pues también el saqueo, ¿no? Y ahí se da justamente el saqueo a niveles más monumentales, porque también no solamente se roban, se roban, por ejemplo, digamos, arte portátil o artesanías, también se roban obeliscos. ¡Claro! Tanto en la época romana, por ejemplo, tenemos el Luxor, en la entrada del Luxor había dos obeliscos y uno acabó en Francia, en la Plaza de la Concordia. El famosísimo obelisco de la Plaza de la Concordia. Y por Roma está repleto de obeliscos, que en su época más bien fueron saqueados por los mismos romanos, porque el gusto y la fascinación por Egipto viene desde Roma, ¿no? Y desde los griegos también. Los egipcios decían que los romanos no tenían buen gusto, salvo César. César, sí, justamente. De hecho, se le adjudica a César que él haya sido quien incendió una de las bibliotecas de Alejandría, pero esto nunca se ha logrado confirmar. Ah, mira, no sabía. En su batalla, creo que contra Neo Pompeyo. Tú siempre aquí pisoteando los grandes nombres de la historia, amigo. Julio César. Bueno, vamos a llegar a otro museo en este triste recorrido, por ejemplo, que a mí en lo personal me toca mucho. Que es un museo impresionante, muy bello, poco conocido, que es el Museo Arqueológico de Estambul. Porque justamente la fiebre por coleccionar objetos exóticos llegó también a la corte otomana y en los últimos años del imperio. Y, ¿qué es lo más cercano que tenían? Pues todo hacía menor. Y más abajo, Levante, que es Levante, Siria, Líbano y Palestina. ¿Qué hicieron? Robaron gran parte del patrimonio fenicio de Líbano, se lo robaron. El llamado sarcófago Alejandro, que no es de Alejandro, se pensaba que era de Alejandro Magno. Ajá. No tienen el Museo Arqueológico de Estambul. Nunca se ha encontrado la tumba de Alejandro, ¿no? Nunca se ha encontrado la tumba de Alejandro. No se sabe si está en Babilonia, no se sabe si está en Alejandría, si regresó a Macedonia en sus restos. Nadie sabe dónde está. Probablemente yo creo que está en Alejandría. Ok. Yo creo que ya se perdió. Hace poco se leó la nota, encontraron una tumba que se mezcló con aguas negras y restos de cadáveres durante siglos. Guácala. Esa es la tumba, digamos, pensaban que era la tumba de Alejandro y la desenterraron hace poco en Alejandría, ¿no? No, no. Entonces, ahí justamente en el Museo Arqueológico de Estambul están los restos de los idóneos de la sociedad fenicia cananea, ¿no? Y esto nos lleva a comparar justamente a algo que nos dijeron, ¿no? ¿Qué pasa con los museos nacionales? ¿Qué ocurre con ellos? Con el patrimonio en los pueblos de origen. Concretamente Beirut. Estuve en Beirut en 2008, visité el Museo Nacional del Líbano. Es tristísimo entrar ahí. ¿Por qué? Porque además de que todo el patrimonio se lo han robado a otros museos, más que nada a Turquía y a otros países europeos, el museo fue bombardeado durante la Guerra Civil libanesa, ¿no? Ya. Entonces, en el museo pasaba la línea divisoria durante la Guerra Civil en el 75, entre el bando cristiano de las falanges fascistas y el bando musulmán. Entonces, en medio museo pasaba la zona que dividía Beirut. Entonces, las piezas empezaron a juntarlas, las vieron en sótanos. Esto no fue suficiente, las tuvieron que poner en cajas de madera. No fue suficiente, las tuvieron que rodear con concreto. La humedad se filtró, muchas piezas se dañaron, sarcojos se perdieron. Tenía graffiti de facciones cristianas y musulmanas. Hubo una inundación en el 91. En fin, muchas piezas acabaron en el mercado negro, unas en museos turcos, otras en colecciones privadas. Y en fin, esa es la triste historia del patrimonio libanés, ¿no? Que los grandes sarcófagos de la cultura fenicia están en este momento en Estambul o en Áncara. Ok. Las grandes ciudades del Imperio Otomano. Que en este momento, coincidentemente, el imperialismo turco pone sus ojos nuevamente en Siria y en Líbano. Entonces, me preguntaron hace rato qué ocurría, por ejemplo, en países saqueados por Estados Unidos. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, concretamente, vamos a hablar, el Museo de Kabul, que está en Afganistán, la capital de Afganistán, fue saqueado. Durante la guerra civil, después de los ochentas, después de la invasión soviética, fue saqueado las piezas a... Tú vas a un mercado en Kabul y encuentras monedas de... con lefige de Alejandro Magno, uno de los diádocos, el EUCO. ¿En serio? Sí, sí, sí. Las compras a 20 dólares. ¡Wow! Era importante este museo porque ahí estaba el patrimonio de la cultura greco-budista. Ajá. Ahí se dio el sincretismo greco-budista en Afganistán y destruyeron todos los talibanes, o bien lo saquearon y lo vendieron, ¿no? En Irak, por ejemplo... Se nos está acabando el programa, mi querido amigo. ¿Qué pasó en Irak? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos recorridos? ¡Ah! ¡Lo logramos! Lo logramos. ¡Lo logramos! 15 mil piezas robadas. En Irak. Durante la... durante la invasión estadounidense. 15 mil piezas. 15 mil piezas. La más famosa, la estatua de... Se llama Entemena de Lagash. Fue un gobernante de Lagash de una ciudad sumeria. Se perdió. Otra que se llama la Máscara de Huarca. Que los gringos no sabían qué pasó nada con ella. Cuando se empezaron a iniciar investigaciones desde el Pentágono, a los tres días apareció. Las tropas gringas la sacaron, no saben nada de dónde, y pusieron la excusa. La tenía un granjero enterrada en sus tierras. Así tal cual. Por supuesto, la robaron las tropas estadounidenses y la hacían vender, ¿no? Se robaron las arpas de Ur. Era un arpa del tesoro de Ur que tenía los hilos, las cuerdas del arpa eran de oro puro. Arrancaron las cuerdas, se perdió todo, ¿no? Y hasta la fecha el Museo de Bagdad, al igual que museos de Persepolis o museos de Egipcio, están semivacíos, ¿no? Y volvemos justo al caso mexicano, por ejemplo, que es pertinente quitarle a los pueblos o a los estados, a las regiones, todo su patrimonio para exhibirlas en un gran museo centralizado como es el Museo Nacional de Antropología. Que vaya todo el turismo, que es un imán de turismo. O tal vez sería, no sé, algo consecuente que se queden las piezas en sus zonas de origen y que la gente las vaya a ver. O que haya préstamos y que así sea un nuevo tipo de, digamos, de mercado cultural, artístico, que no sea tan nocivo y destructor como ha sido últimamente, ¿no? Por cierto, el Museo Nacional de Antropología no es vetusto, pero no está en sus máximas condiciones el presupuesto, a pesar de que es importante, no es el mejor obra, por supuesto, de Pedro Ramírez Vázquez. Entonces, no queremos que esto ocurra con... que ocurra lo mismo que ocurrió en Brasil, ¿no? Que como lo vimos, hasta el mismo loop se incendió. Y lo que ocurrió en Brasil es justamente cuando el gobierno, ni para cuidar artículos robados o saqueados, da presupuesto, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que a 100 metros, 200 o un poco más, pero solo un poco más, hay un armatoste futbolístico respetadísimo, celebradísimo, importantísimo, que en los últimos años ha recibido alrededor de ¿cuántos millones de dólares? Como 40, 400. No, la remodelación toma cientos de millones. Sí, ¿no? Y luego hay otro museo, que es el museo de este Calatrava, que no soporto su arquitectura, horroroso. Ajá. Un museo de no sé qué, algo súper pretencioso. Ajá. Destinaron creo que 70 millones de dólares para su construcción y ni una décima parte, no, menos, ni una veinteava parte para el museo de... el museo recientemente incendiado, ¿no? En llamas, ¿no? Ahí está, señoras y señores. Mi querido Nader, hemos concluido. Hemos concluido. Museos, saqueos, préstamos, no regresos, promesas, en fin. Una breve historia de... También tiene esta otra paradoja, ¿no? Bueno. En términos de, ok, sí, pues es terrible y es doloroso y es violento y es una violación a tantos principios y tantas baluartes de lo que debiéramos entender como lo humano. Sí. Pero sigue ahí, ¿no? O sea, sigue ahí y sigue siendo un tesoro de todos y de una u otra manera seguirá ahí. Y esa es como la enorme paradoja de hablar de este tipo de museos, ¿no? Porque estamos hablando de instituciones que se dedican a conservar y preservar estas piezas que son básicamente pues nuestro registro genético. Pero se dedican a cuidarlas y a protegerlas y exhibirlas a costa de pues la historia de un montón de naciones, ¿no? Pero recordemos lo que pasa. Con este mismo discurso decían, ¿están seguros aquí? Viene la Segunda Guerra Mundial, viene la Primera Guerra Mundial, explosiones, incendios, robos. O sea, el patrimonio es finito, el patrimonio material más que nada. Entonces, ya sea en sus países de origen, el origen donde fueron saqueados Egipto, Mesopotamia, Mesoamérica, Andinoamérica, Oceanía, corren riesgos distintos, pero en los mismos países que los exhiben y los contienen actualmente, corren otro tipo de riesgos, ¿no? En primer lugar que están, vaya, fueron desnaturalizados, fueron desarraigados de sus tierras de origen. Para entender un objeto, creo yo, tiene que también estar dentro de la cultura de origen, disfrutado por el pueblo que lo creó, porque los egipcios actuales son descendientes de los mismos egipcios. Claro. Son egipcios, no son distintos como argumentaban en el siglo XIX. Entonces, creo que se pierde algo importante al estar exhibidos, pero por ejemplo, está resguardado, pero hasta qué punto puede resguardarse un objeto así, ¿no? Exactamente. Bueno, mi querido Nader, qué bonita emisión. La gente está feliz, la gente está llorando, la gente está conmovida. Gracias, gracias, gracias totales. Y nos despedimos, te agradecemos muchísimo, y nos vemos la próxima semana aquí, jueves de invasiones, en su Buen Día Gorilas con el señor Cristian Nader. Gracias a ti, Benjamín. No, gracias a ti, Nader. Gracias a ti. Y nos despedimos, sean todos muy, 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 muy amados. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Y por mi parte, solo me queda decirles dos cosas. Va por Emilia, va por Juana, y sigan siendo paseadores, sigan siendo diletantes, sigan siendo coleccionistas, porque el mundo necesita gente como ustedes. Hasta luego, tengan muy buena tarde. Esto es No FM, todo menos miedo.